ya es bueno vamos a ver a 8 si cansamos vamos a ver retocar los mod y los parámetros a ver me voy para texto a ver qué me está diciendo venga esos seis mil likes pero bueno qué grande pero bueno es para pc no el interactive control si es para pc no se puede para play 4 no estoy seguro antonio yo creo que solamente es para pc no estoy seguro a lo mejor tiene razón y está también para play 4 así que ahora podamos retocarla ponerle más velocidad y la tolva más grande pero es que tampoco queremos retocar una cosa exagerada porque estamos intentando jugar bien realismo y demás hostia batallador ya se ha quedado en el aire ahí yo creo que el italia el mapa este pide hola niña soy chispi pero tengo un twitter en el móvil y el otro en el pc vale sabes quién soy francisco bailé vale vale perfecto bailen a chispi que creo que el mapa del italia pide como que bastante requisito y bastante requisito a un pc y al meter también más mod añadimos un poquito más la carga y yo creo que hay algunos que juegan aquí al cuando entra la parte de pc que en otros mapas no tienen problemas pero al entrar a italia se les sale porque vamos mira no tiene problema y hay algunos que no tienen problemas otros sin embargo si no me deja batallador tiene el pc es muy bueno muy buenos días carlos un saludo venga vamos a empezar trabajaba es que el otro día ya sí que terminamos de comprar toda la maquinaria para trabajar la uva y las viñas que tenemos por aquí todo esto aquí alrededor estos dos trozos de blanca y todo esto de negra también tenemos más blanca que negra creo yo un poquito más que terminamos de comprarla y empezamos ya a trabajar a cosechar ya tenemos toda la maquinaria y más o menos la granja más o menos organizada a mí tampoco me deja unir me no me deja hacer la raid y eso copi porque todavía creo y me si puedo ver un batallador 24 no que digamos no que digamos pues no sé el por qué nos podéis unir porque dicen mambo que lo que dice copi que dice que no le deja estar reino al hacerse la cuenta nueva claro si a lo mejor no está verificada la cuenta no puede es que a lo mejor porque tiene que llevar tanto tiempo todavía no está hecha por eso no quiero verificar tiene que verificar con un número de teléfono no tengo ni idea como vamos aquí vamos estoy entrepasadilla me voy yo también a echarte una mano con la uva había estábamos con la blanca no está en negra está la otra negra y aquí tengo la otra blanca y ahí iba yo por donde tú estás ya es por donde iba yo ya lo sé y este quién es el que estaba aquí lo que pasa que estaba haciendo por ahí abajo para arriba esto se estaba haciendo mal esto está desplegado no se está desplegado lo que este campito de aquí el otro está ya porque en 48 y con azar pero por ahí pero ya que queda ahí que que campo el que tú estás que no van este por lo que me pone a mí que un 4 salpica por ahí y una y por mitad de las que se han dejado sí que empiezo aquí abajo donde estoy yo ya siempre aprobado pero qué mierda de asco aquí la valle tan estrecho es que esto está pensado si te fijas para ir de punta a punta y no maniobra aquí el centro entonces cuando empezaron a ir aquí empezaron mal sabes lo que te digo es que la cosa que aquí me pone que esto está aquí no hay uva esto está cosechado así porque las dos otras primeras quiero que están sí y yo me he colocado aquí para mierda entonces a ver vamos a mirar a ver cuál es la primera la primera está la segunda también sería la tercera esta está ya sin cosecha veis los racimos de uva ya por aquí colgando sería la tercera la primera así que vamos vamos a maniobrar a ver si nos puedo meter en la tercera ahí las que se han dejado por ahí salpicar las vamos a dar un repaso nada que le den por culo yo paso una vez y si se quedan detrás que le den por culo que es menos más que la cosechadora gira mucho eh tiene ángulo de giro bastante muchísimas gracias a mucho pero bueno mucho muchas gracias por ese pedazo de suscripción por ese día el uno cataleta como lleva el fin de seis meses a soya ojito al medio año ya que apoyando el canal muy buenos días a las artes falta maquinaria para el forraje si es que el forraje de momento todavía no lo vamos a trabajar samu como el tito copi va bien va bien mal me refiero vaya que va a estar muy tranquilo demasiado tranquilo si que es malo me refiero a eso y tranquilo que me quedo por aquí y mañana me hubo si haces directo la valla está muy estrecha y en la otra punta un poco más de lo mismo también es que el problema que mira ahora intentas meterte y así tienes que entrar recto no cruzado y aquí peleándome aquí ahora con esto tira un poquito para atrás y salimos y vamos a andar a esa yo no me gustan este tipo de cosas la verdad que aquí le voy a le voy a regañar al creador del italia tío esto lo ha hecho muy mal esto es lo primero que tenía que haber hecho vamos a quitar el hud aquí no sé lo primero que lo primero que tenía que haber hecho hacer espacio en las cabeceras las para maniobras con la cosechadora y luego esto supongo yo que este paso lo ha hecho para pasar está bien hecho porque esto se debería de coger esta hilera y seguir con la siguiente que para eso es también de la misma variedad son las dos uvas blancas lo que pasa que allá cosecharon ese trozo y es ese y este no y entonces ahora pues nos toca más un muelle a ser tonto aquí maniobrando aquí en medio que este es un camino para pasar y ya está los tractores no para maniobrar la cosechadura como estamos haciendo pero que bueno que igualmente el creador no lo ha hecho bien sinceramente no lo ha hecho bien en las puntas con la valla esa por ejemplo que no ha puesto ahí ahora aquí tres horas maniobrando para coger aquí tres uvas que tiene el cordón tan pequeño tan corto a ver cómo vais por ahí os voy leyendo voy a traer muy buenos días bienvenido hombre vamos a ver si podéis quitar esa valla es que creo que no se puede no se puede quitar nada la valla incluso si yo si quito una una de uva al final sala y voy a cambiar la cosa pero que va nada nada no hay manera tío ahora no puedo entrar a los directos entre semana porque he empezado las clases pero los fines de semana perfecto buitre pues ya está bienvenido tío no te preocupes aquí a ver si termina un momo de de cosecha esto los cordoncillos las hileras que nos quedan y ya lo más seguro que pasemos de día o compremos algún campo más con cuánto dinero no hemos quedado al final de no bastante tenemos casi un milloncete de papete no hemos quedado con suficiente dinero como para poder comprar más campetes tenemos solamente viñedo y luego también tenemos un campo grandecillo grande y creo que lo tenemos de sorgo creo recordar no sé de qué lo tenemos vamos a poner esto es que no me fío si estamos recogiendo me está gustando mucho tweet copy es que es mucho mejor es muchísimo mejor la verdad sinceramente así dale a o podrá entrar menos que tenemos la atracción activa atracción total activa y parece que no pero se nota si se atranca un poquito pega el tirón y ya entra hasta que cuadramos un poco la cosechadora porque la verdad que esto de entrar así medio daleado tienes que entrar recto y cuadraico con la fila así daleado como que no yo me parece que me voy a traer el chat top acá al carril este por cierto que pasa podéis entrar o no podéis entrar vamos a ver al final que ha pasado vale ahora sí que hemos dado la vuelta mejor yo creo que también es pillarle un poco el truco pero que tanta maniobra en las puntas al final una mierda porque demora mucho el trabajo ralentiza mucho el trabajo esta partida os deja solo a vosotros no podemos bueno no sé el por qué tío qué problema os pasa qué es lo que os pasa que una vez que entré apartida o expulsa no javi 203 me falta el mod de monito el monito le falta solamente a javi que va a intentar entrar a ese javi si el disco lo pasaron por discord javi en el general tiene que estar en el general métete en el general y tira para atrás hasta que lo encuentre javi el monito tiene que estar por ahí rulando voy a regar que sé que los churros quedan que pasa señor sandalio muy buena bienvenido muy buenos días que me he descargado el mod del mapa pero pone no disponible eran dos versiones te debes descargar la versión sp la mp no la estamos jugando aunque te descargas la sp vamos que volamos con eso y peleándome aquí ahora bien perfecto guille aunque te estás peleando no se llama ese mapa con si este mapa para pc se llama italia emilia mira un poquito para atrás yo creo que ya me queda un poca hilera para llegar donde tú estabas por donde llevaste el corte sandalio hm hoy contento que ha llovido y esperando que caiga más agua jeje si sandalio porque suena porque por la mía no ha caído ni gotas sabes por la mía no ha caído nada nada supuestamente caen 21 litros te va ahora y pone 21 litros deberían haber caído por la noche y no ha caído ni gotas está todo seco yo no sé cómo lo he hecho que me he saltado ahí la cuando está es lo que está no pensé que he pasado por asa otro mes que no pasa nada en granada aquí estamos malditos tío esto es el desierto del zahara que es lo que he dicho granada no andalucía andalucía general bueno andalucía pero por alguna zona andalucía sí que ha estado lloviendo tío un sandalio h una y en cartagena está lloviendo también cansao 30 y aquí igual ni una gotita yo me voy para arriba para la parte de arriba porque aquí estamos ya los dos y quedan en manos y si no nos vamos a atorbar ahora para las botas 45 ahí para esa tiene uva si no ya como combinamos lo con la misma punta no vamos a estar con el otro y aquí el río está mejor para dar vueltas sin estar pelado tú ahí yo voy por aquí sí cabrón me sale ex mp nada más lsp no te tiene que salir los dos vamos a ver adrián sandalio h eso tiene que estar eso de parar en medio es un rollazo lo que no voy a hacer es salir ahora de la partida para enseñaros dónde está tío las cosas pero que se meten en el enlace y se descarguen todo 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 lo que pone en el enlace todo todos los mods si en verdad esto le podrían matar más kilos digo que es el ancillo que enlace es pablo lo tenéis en la web en la web exclamación web o si falta ayuda pues si sandalios si quieres entrar un ratico pues mira sobre todo los que no seáis tan becarios a ver cuánto llevamos ya 17 por ciento es que dejarte aquí a trabajar y no coges kilos de uvas no coges apenas no sé ahora para mirar la fábrica de la botella y ver los kilos que están saliendo han salido de la uva negra 12.000 kilómetros 12.000 kilos de que de uva negra no han llegado espérate ahora que la que la molamos y hagamos vino verás tú qué churro de litro para salir tres botellas y media hay que ir a comprar barril ahora también una plataforma hostia aquí si se da la vuelta cómoda y estoy peleándote yo me queda me parece que es solamente una hilera o dos no esta tiene la siguiente no sandalio hm voy a mirar los mods y eso que me lo tengo que descargar así que a las puertas subar lo alto del todo que yo he empezado por por la primera que había de el parrio y mirando dios propiedad que concierto descarga de los sandalios está gustando el tema de las viñas o que si buitras pero tienen el mapa tiene mucho trabajo mucho trabajo pero como he dicho maomo yo aquí las vallas si quiere poner la valla al creador no me importa que las ponga pero coño que deje un poquito más al espacio desde que termina la hilera de la viña hasta llegar a la valla para que tengamos espacio para maniobrar me refiero que por la valla en vez de ponerle aquí que fuera puesto esta valla donde está la otra ¿sabes lo que te digo? que hubiera quitado un viñedo o dos o que hubiera quitado un viñedo o dos bueno el espacio este que es muy corto que tenemos aquí donde está este trozo de hierba el espacio que tenemos en las puntas para maniobrar muy pequeño por mi si a mi si que me gustan las viñas eso es que de general no lo suelo trabajar en las demás partidas porque es un cultivo que yo que sé que tampoco renta mucho no se gana demasiado dinero para el trabajo que tiene de atrás y por eso no lo suelo trabajar pero claro que me gustan las viñas y los olivos un torito compramos para la granja ¿no? si esta es la de esas voy a mirar porque yo creo que he terminado ya por donde iba yo ¿tú como vas? te queda una hilera te queda una hilera entera voy a mirar a ver donde se ha quedado porque yo para mi que la he pillado toda yo creo que pasa igual que yo capaz a veces por una hilera será salta el problema de esto a mi es que no se ve casi la hoja es igual que la hoja las danas te fijan mucho vamos a tirar para atrás un momento se me ha quedado ahí un poco sin coger ya entre que se nota todo con la edad y todo como que la edad pedazo de vaca como que la edad a ver que eso te quiere también pues echadurra una vez que pasamos el diálogo van a entrar ganas de comprar otra si no ya vale esperate tú que ya de por si teníamos la valla que es una mierda y tenemos un palo ahora aquí cruzado ahí más raro que la vi ya eran pocas cosas y ya parió la abuela a este el que no ha quedado sin recoger tengo que ir a sacar la maquina a poca no no puedo yo pero menuda basura no? un poco está bonito lo que está abierto pero si y el palo este aquí en la valla está precioso también hombre vamos a ver si a veces dice está bonito porque una valla sin guía sabe de sujeción pero eso que deje en su espacio me parece a mi que he cruzado así voy a intentar entrar pero a ver si si entramos colamos vamos a pisarle un poco ah espérate que llevamos la cosechadura apagada muy bien me he acordado eh la cosechadura en la fox la de la patata y esa si el moh se metió aquí en esta partida pues no estoy seguro eh ese mapa está para play no para play no está disponible este mapa poca ha llegado si no te poca ha llegado si no te dejaría más anchura como dice miguel pero si esto venía con el bajo es que creo que no está enterando alguno vamos a meter la chude si le hemos metido podíamos poner patata o remolacha o hamburguesa y poner cerdos aquí hombre con los cerdos el problema de echar los cerdos es eso más que todo pero con esa máquina en menos pero tú dices cerdos donde en el corral de los cerdos ahí en la posilga esa el recinto de los cerdos hombre no lo voy a tener en la cama pues si quieres oye por mi si quieres meter cerdos venga metemos unos cerdos eso sabes purín y estiércol otra cosa no nos va a dar eso si si quieres comprar y meterme una biogá o algo así entonces digo por probar algo nuevo sabes si te hace con la máquina esa como hay que echarle patata o remolacha en los cerdos bueno con esa máquina más cómoda ya eso si se puede ver que la máquina muy funciona y ahora venga si te lo quiero llevar lo alto delito bueno venga yo tengo... vamos, aquí está el 100 también, justo por donde llego el tercer no me lo decía la RAID, creo que ya la hiciste SAMU, es que no la puede hacer varias veces, creo que solamente la puede hacer una vez me voy a la máquina otra vez me voy para arriba y termino de hecho una mano y terminamos de recoger la guardia si harás que no llevemos la linea para arriba, tú por uno y yo por otra, uno si uno a otro o empiezo yo arriba directamente, ya estamos, me lo encontramos en medio más cómodo, es así, como yo he dicho bueno, es más fácil, pero así no tienes que maniobrar tanto, tiramos uno si otro no, no tienes que girar tanto tú por cual la vienes para acá, ¿dónde está? yo voy a tirar para acá venga, me cojo yo... la de por encima para allí, para adelante, habrá que tirarla bien un pico que yo pase bueno, la tiramos muchas gracias Héctor por ese pedazo de follow, bienvenido Héctor, ¿qué tal está? muy buenos días en principio deberíamos de sacar más kilos de uva blanca que de uva negra yo creo que sí van 9300 en la botega yo tengo 2500 en la de esta lo que hay en el remolque más lo que tú tengas yo creo que sí, se saca está descargado al final el money tool ¿quién es el que le falta al money tool? y Sandalio estaba mirando los mods para intentar unirse ¿no? yo lo voy a mover este para quitarlo en el medio pero tampoco así falta la traviesa y el remolque ahí y lo suba ahí le tiran a más que los patrones ¿coño? ha salido ¿a dónde? ¿el huracato falla? ¿o esto? Javi203 a mí me falta Sandalio HM vale ya estoy en ello jeje está en ello, perfecto a mí me falta Javi, el que te faltaba el money tool ¿lo ha encontrado o no? si no lo vuelvo a pasar por él si no lo pasábamos en un momento o lo que sea no sé el porqué da tantos problemas para unirse a la partida al a la Italia Emilia este tío no sé el porqué da tantos problemas para unirse a la partida al se la lleva por la banda se la lleva se la lleva Javi203 lo he encontrado pero el Discord lo tengo en el móvil no lo he encontrado lo he encontrado pero el Discord lo tengo en el móvil y no en el PC pues vamos a ver Javi ¿cómo cojones no tiene el Discord en el PC? instárate no en el PC hombre y ya está y ya está está en Multi para Play 4 no user estamos en PC hoy eh consola estuvimos allá jugando Play One mira que ya queda poco para el 25 que va Juan queda todavía bastante pero bueno ya va quedando menos así que es verdad muchas gracias a toda la gente en TikTok que estáis dejando like y estáis apoyando el directivo yo creo que lo que yo hacía eh un chiste yo la tengo en el 96 27 yo la tengo al 45% todavía yo si lo puedo dar todavía yo creo que incluso puedo acabar dos meses solo y si pasa nada a ver a ver si dos meses son dos mesesitos instálatelo Javi porque si no como como te lo va a pasar instálatelo el Discord anda en el PC que no tarda nada cero coma en Oblu, en Kimmode yo que se en Kimmode en Kimmode también está en verdad en la pagina web si me puedes decir un mod del favorito de tus amigos que no encuentro ninguno de aviñas estoy en ello como que un mod de aviñas pero de maquinaria de que no conozco yo muchos mod además que te metas en viñas y ya tienes un montón de to Raúl es que tampoco sé si eres de consola o de PC está fijando tercera persona como se nivela la máquina no está pendiente no si está guapo la primera es que se notará pero menos la primera no se nota apenas no hay vídeo en internet de las Neuland estas volcadas y en los pechillos estos yo las he visto pero las de los olivos para que vea que no me sale la SP dice que te va a pasar Adrián una foto para que veas que no le sale la SP que no sale por SP creo que sale por el mapa si pero que te descarguen las dos versiones del mapa pesa cada una dos giga eso está bien todo lo del enlace el texto copy 56 personas ahora si que se anima un poquito más tío que rápido para esto de parra de play 4 esto pero es que vamos a ver Raúl las parra las viñas son eh juego base no necesitan ningún mod hay un mod que sale más barato hay algún mod pero de maquinaria a lo mejor y algunas variantes de las viñas pero es que esto es juego base esto lo tienes dentro del juego ya la uva se coge de noche Pablo pues aquí la estamos cogiendo por la por el día tío que de noche si por el día ya nos equivocamos con la hilera y se nos pasan algunas de noche ya ni te cuento si queréis algún día podemos ser la recogida nocturna a ver mapa me refiero pues no sabría decirte Raúl yo la uva y la viña al igual que el olivo no no la suelo trabajar yo que sé demasiado mapa viñero así el Italia Emilia The Hill of Tuscany también está bastante chulo ese creo que está para consola eh Raúl mírate The Hill of Tuscany y más mapa italiano es que casi todos son italianos nada Raúl es que me sé también un par de daños pero ahora mismo no me acuerdo el nombre tío venga Adrián si no en un momento voy a mirarlo yo a ver qué es lo que pasa ahí anda ¿qué le pasa? que dice que no le sale la versión SP tú te descargas todos los mods y es como que cuando entras al mapa tienen las dos versiones porque son dos mods diferentes uno es el mapa la versión SP y otro es el mapa igual pese a lo mismo la versión MP el de Castilla-La Mancha el de Castilla-La Mancha no es un mapa viñero que yo sepa de olivo y uva no que tenga olivo y uva para mí que no es un mapa viñero un mapa viñero es el de Hill of Tuscany que tiene también su bodega al igual que este pero es para consola tiene también dos variedades de uva tiene uva blanca y uva negra para mí Castilla-La Mancha yo lo he jugado y eso no es mapa viñero la verdad ni olivo ni lachen hola Chispi que pasa vamos yo he terminado ya no se tu como va voy a cogerte voy a cogerte las otras que quedan ¿vale? vamos a coger esto de arriba muy buena Fonti ¿que pasa? bienvenido bien Fonti aquí estamos ya trabajando en el Italia Emilia me da a mí que hoy no entro me pone una de la madrugada de descarga solo el mapa pasa por disco una hora de la página pero dice Andalio que hoy no entra una hora de descarga solo el mapa pero si el mapa son dos gigas Sandalio que conexión tienes tu dime Mahomo que es lo que estaba comentando por disco que pasa una captura de la Homo que se tiene que descargar ya estoy jugando a entra Homo ya nos la llevamos todos allá yo pongo esta y tu la de la segunda mas arriba tuya de hecho dejadme un mira mas grande ¿no? por supuesto que si me saluda porfa Héctor un saludo para ti por supuesto que te he saludado te he dado las gracias por el folete ¿no? no, tu no has sido el folo ha sido otro Héctor ha sido Héctor M igualmente te saludo hombre ah, la delusión me roba a ver cuidado que Javi parece ser que va a poder entrar he visto que Javi al fin ha podido descargar el money tool y parece ser que va a probar a ver si no le da problema en la partida si a el no le da problema los demás ya sabéis que no es problema nuestro es problema vuestro algo estáis haciendo mal ¿vale? muchas gracias Gregor y MacGregor muchas gracias por ese folo bienvenido a la comunidad de la familia ¿ya tal estas? ¿como lleva el sábado? señor MacGregor vale pues entonces ya damos por finalizada la campaña de la vendimia hemos recogido toda la uva negra y la uva blanca también la acabamos de terminar vámonos a descargar el remolque guardamos maquinaria y... y veamos a ver si pasamos de día o que vamos haciendo ¿vale? yo voy a ver si... por cierto ¿has comprado un cerdo ya? no ah no era una vaca es que he visto por ahí y digo... un cerdo y dos también dos cerdos, dos vacas, dos camadas y un burro y tenemos el... el de los animales ¿sabes lo que te digo? si pero... si pero no se ha gustado el luring es que el mod se lo puedes poner para que se muera ¿no? tú lo tienes... no luchando un poco con las oposiciones que el grande Gregor, dale caña oposiciones a que? por cierto a ver... Javi parece ser que... ahí va la uva por cierto tenemos remolque casi lleno creo yo ¿eh? no sé si entraran todos estos kilos yo creo que sí si no... si no... lleva batería casi para arriba si no no, ya está, ya está he podido descargar ¿eh? profe de educación física hostia mira como mi... mi Cristina te digo una cosa Gregor no te quiero desanimar ¿eh? ahí se van quedando buenos días un saludo adrián de 1934 me podrías pasar el mapa porfavos chispi lo tienes en la página web métete en la página web en el apartado de mapa está por ahí Magreco no te quiero desolucionar pero mi novia también ha estudiado magisterio magisterio de primaria y... está muy fea la cosa prácticamente ha dejado ya eso tirado llevo 5 años y ya tengo claro todo como que tienes claro el que ella... se ha presentado ha sacado muy buena nota me parece que ha sido un... un 8 o yo que sé una notasa y prácticamente el número que se ha quedado se ha quedado de la lista ha dejado por... apartado el tema ese 3 ya estoy dentro que voy haciendo a estudiar otra cosa va a dedicarse a otra cosa a trabajar es una tontería la verdad hasta que no pasen 10 años por ahí no va a poder colocarse y pasa ya está 10 putos años estudiando sin cobrar sin nada amargar estudiando posiciones para nada no te quieres animar pero el tema está muy complicado está muy complicado porque el tema del COVID nos jodió el tema del COVID ya sabes que entró muchísima gente gente con... vamos a quitar la atracción total y el HUD ahí está entró mucha gente que no te debería haber entrado entraron gente con 5 entraron gente con una mierda de nota incluso algún suspensillo porque hacía mucha falta de profesores esa gente ya están dentarinos están en la bolsa y ahora ¿qué pasa? que ahora ya al entrar tanta gente de golpe ahora ya tenemos unos pocos años que ya no se falta gente y te va a comer un buen mojón lo tiene un poco más fácil en Galicia es que no sé ya yo tampoco entiendo mucho Magrago sabe del tema yo lo que me cuenta ella nosotros somos de aquí de la parte de Andalucía buenos días ¿qué pasa Dani? bienvenido que nos está patinando tracción total y mira cómo sale mira 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 vamos a desactivarla de nuevo vamos a guardarla aquí en su sitio la de uva blanca la teníamos por aquí pues bien Dani aquí estamos tracción total de nuevo que nos está patinando ahí sale donde la teníamos todo en la negra creo que la tenia todo en la negra creo que la tenia en el otro lado que pasa si la meto aquí creo que eso es el foso para algo no? Y ha metido tres cosechaduras juntas No, no, no No sé, como he visto yo esto Ya estaría Paramos Baliza afuera Y cosechaduras aparcadas Bien, Dani, que estamos echando un ratito El gallego filtra a mucha gente No se presenta a tanta gente Entonces, mucho ánimo, Magrego A ver si con suerte entrara, tío Que ya cinco años Ya después de haber estudiado la carrera Otros cinco años de oposiciones de mierda La verdad que lo veo ya Yo que sé, tío Muchos años ahí detrás de un puesto de trabajo Para que al final no lo consiga Esperemos que tenga suerte, tío Vamos, ahora la uva esta, ¿qué? Yo al DS A la bodega A la bodega, ¿allí abajo tengo que meterme con este pedazo de 8R? Vamos a probar Sí Vamos a probar si entramos con el 8R de neumático gigante Si, entra, hombre, si no era capaz Yo lo metí Tú, sí, tú, mucho, sí Sí, hombre, entonces, ¿quién metió la otra uva? La otra fue con el Kase No, la otra blanca El Kase está con la negra Bueno, por ahí te va a escapar ¿Qué voy haciendo? Pues, no lo sé, Javi Pues mira, ves que hay que hacer más humo Guardar la uva, ¿no? Supongo En la bodega Y pasamos de día, ¿no? A ver, un segundo Porque teníamos el campo este grande Ahora mismo no hay que hacerle nada a las viñas Hay que pasar de día Y después ya se fumigarán Con los atomizadores Y le haremos cosillas a los viñedos El 26 le falta un día Para estar listo para cosechar Podríamos comprar, si queréis, un campo Que no sea demasiado grande Mira, el 15 está para cosechar Y el 13 también Vamos a ver que tienen Y me interesaría a lo mejor pillarlo Mira, este tiene colza Y este avena Si queréis, pillamos esos dos campillos Los pillamos, los hacemos ya, ¿eh? Compramos, vamos El 15 y el 13 Yo los veo bien, ¿eh? Venga Mira Los compro Lo que pasa es que el 15 nos incluye también Este de aquí de abajo El 16 Javi 203 Me incluye a los dos Dale Y el 16 tiene patatas Pero bueno, da igual, ¿no? Luego si eso lo haramos No pasa nada Tiene un buen rendimiento Un 102 positivo Ahora compro Los análisis más o menos yo Y el 14 El 14 sí que ha suelto 42.000 Que vale 45 Es una hectárea Prácticamente casi Rendimiento un poco negativo Pero aún así no está tan mal Pues ya estaría Para cosechar Engánchate Javi Y la cosechadora Y te va a los campos nuevos Al 12 Y al El otro que Bueno, el 12 no El de colza Ah, no, sí El 15 y el 13 Que están los dos de Uno de colza Y otro de avena Los dos los puedes coger Cógate la clase Que está por ahí Voy a iniciar el farming Venga Adrián Porque mira Javi está aquí dentro Jugando con nosotros Y no ha tenido problema Para entrar Y nada más que por eso Me he ganado una chuchería Me tengo que comer una chuchería Por eso Que viene entre las gominolas Tío, temprano A primera hora Dok unير Que estoy pasando Estas están en un lugar Que estoy pasando F dah una chuchería Te voy a hacer Tío, te voy a hacer Tío, te voy a hacer Te voy a hacer Tío, 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 te voy a hacer vamos a salir, entramos y metemos el culo por ahí para abajo, a la bodega vamos a dar la vuelta aquí mismo solo está para pensar si ángel, el mapa sí como se cruza el remorque tan rápido entra el 8R justo eh, justo, verás tu que risa ahora para maniobrar aquí vamos a tirar tracción total y vamos poquito a poquito con buena letra, venga chicos vamos a ir poquito a poquito, necesito ánimo en el chat eh, necesito que me vaya animando despacito en una marcha, una marcha suave, vamos para abajo sandalio HM ese entra solo sandalio HM dale candela dale candela venga tú puedes es que fijaros el tractor entra entra justito mirad por aquí tenemos el muro de piedra y por aquí tenemos el bordillo que bueno tenemos neumáticos anchos y nos subimos un poquito en el bordillo y tampoco pasa nada e1 batallador 24 tú puedes maquina a ver no me deja descargar ahí, sí, sí que no deja ya ahí va la cosecha de uvita blanca de este mes muy buena este vita, bienvenido sandalio HM enganchado en el morro es más fácil si ves que no jejeje pues te digo la verdad nunca he probado tío nunca he probado enganchado en el morro como eso pienso yo, espérate tú me has dicho enganchado en el morro y he dicho vale pues vamos a enganchar esto aquí, tiene enganche aquí el tripuntal supongo que habrá a lo mejor algún adaptador para enganchar el tripuntal ah no, sí que tiene, mira, mira, sí que tiene el burlón ahí se ve sandalio tiene razón, míralo, ahí el enganche en centro sí que tiene sí que hay Javi, Javi Merino sí que hay sitio eh faltan tres mods, perfecto chipi venga Samu, muchas gracias por haber estado este ratito por aquí que tenga un buen directo igualmente tío vamos acabo de dejar la uva blanca en la bodega guardo el remolque sandalio HM yo he visto hacerlo en la vida real con un remolque de cinco ruedas de quinta rueda madre mía yo sandalio, yo no conduzco mal, me manejo ya has visto, pero ya tanto no llego lo reconozco jajaja a mí me engancha un quinta rueda ahora mismo aquí para meterlo por estos por estas estrechezas noventa el ridículo totalmente aquí prácticamente hago el ridículo totalmente pero no sabía que la granja era tan estrecha tan yo que sí tú ves para un mapa así como a lo mejor el que estábamos jugando en domines del lore o algo así por lo mejor me animaba pero aquí tan estrecho no vamos, vamos o vamos vamos aloj vamos aloj vamos aloj por cierto los remolques de las uva estos donde estaban Pero eso también te influye en las ruedacas de los demás remorques. Yo me lo he traído donde tenemos todos los remorques de los demás remorques. Se han traído de la tienda a la cosecha y no han llegado hasta... Voy a ver si puedo meter entonces los rinos aquí. Así hay espacio. Yo diría que sí que tenemos espacio aquí. Ah, por cierto, Meri también puede entrar, Javi y Meri. Sí que entran aquí los dos rinos. Tenemos el Fliad y el Rudol, los dos grandes y las dos abonadoras. Lo vamos a dejar aquí en el taller. Muy buenas Pictilin, bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Ese mapa lo hay para Play 5? Lamentablemente no. El Italia Emilia solamente es para PC, tío. Siento darte la noticia, pero... Les voy a recomendar mapas también buenos parecidos a este que sean de Vendimia. Que me acordaba antes, que me lo han preguntado por ahí. Para Play 4, Play 5, para consola. Que sería The Hill of Toscani. No sé si lo ha jugado. También es un mapa italiano que tiene también doble variedad de uvas. Tiene tanto uva blanca como la uva negra. Y está bastante bien. Lo trabajamos y lo jugamos nosotros hace ya unos meses. Y está bastante chulo el mapa, eh. Vamos a pegarlo aquí a un lado. Y ahora nos traemos el otro rino. El otro remolque, el otro rino agro. Vamos a pegarlo por aquí. Lo podemos dejar así. Lo he metido daleado, que sí. Lo tenemos que haber metido un poco recto. Recanto de alborada lo jugué también. Con el mapa que no es SMP, ya podría entrar o es necesario los dos por narices. Recanto de alborada lo jugué, pero hace ya bastante tiempo. Es un mapa con... Es un mapa americano. No es italiano. Es un mapa como... Tipos latinoamericanos de allí. Con tierra rojiza, con café, con estas cosillas. Y está bastante chulo también. Recanto de alborada, eh. Yo le di bastante caña en su día. Estamos latiguillos, corriente... Y lo único que nos vamos. ¿Por qué? Chicos, ¿por qué se bugea el remolque este? No sé si es por el mapa o algo, pero el mozo... El mozo del enganche no se activa. Se queda el remolque así o sicado, tío. ¿Por qué? Yo creo que es por el mod a lo mejor, ¿no? El remolque. ¿Por qué no se activa el mozo? A lo mejor tienes que ponerlo tú manualmente. No creo yo, ¿no? No creo yo eso. Con el mapa que no es MP, ¿ya podría entrar? ¿O es necesario? El MP creo que no es necesario, Sandalio. Tú solamente el SP, que estamos en la versión SP. No hace falta que te descargue el otro. Si quieres, cancelas la descarga de la versión MP. ¿Dónde está el otro Mahomo? ¿Qué hago? ¿Qué estáis haciendo? Yo repasando las viñas. ¿Cómo que repasando las viñas? Cuatro ataques sabían que hacen cosas. Hasta aquí no digo luego cuando vayamos a pasar los de la hoja. ¿Y ahora te atras tú el remolque para acá? ¿Qué remolque? El remolque. El de la uva. Entonces ya mismo estoy probando a entrar, jeje. Ah, no, pero yo estoy con la cosechadora solo. Vale, pero el remolque lo tienes por ahí para descargar, ¿no? Que ahora cuando termines, baseas la uva en el remolque. Guardas la cosechadora y el remolque lo metes en la bodega con la que hayas recogido. Y yo me voy a ir con Javi ya para allá. Está en el 13 recogiendo avena. Vale, cosa. Javi, se me ha olvidado decirte. Está haciendo hilera de paja, haz cordón de paja, tío. No sé si lo ha activado. Si no lo tiene, activalo. Mahomo, no tenemos remolque de carga, ¿que no? Habría que comprar uno, por lo menos. Se haría. Vamos, mirad. No, 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 no. Eso no. Pues vamos a comprar uno para, por lo menos, la paja de momento. Aunque no vayamos a trabajar el forraje. Pero bueno, por lo menos la paja la podemos ir guardando. Sergio Cordero, ¿qué pasa? Muy buenos días. Si estoy haciendo hilera. ¿Esta tarde estaremos en partida? No, lo siento, esta tarde no estaré en partida, chicos. Sábado y domingo por la mañana. Pues nos vamos a ir de compra. Y vamos a comprarnos un remolque de carga. Remolque de carga, vamos a comprar el F, ¿no? El doble eje este también chulo. Que tiene buena capacidad. ¿Montanamos potencia para llevarlo? Bueno, la verdad que sí que me gusta. Le vamos a poner depósito de aditivo, pero ahora mismo aditivo no lo vamos a necesitar porque vamos a recoger paja más que otra cosa. Y nos vamos a ir a la tienda a recogerlo, ¿eh? Me voy para la tienda a recogerlo y nos lo traemos. Seguimos con este 8R, ¿no? Ahora después cambiaremos de tractor e iremos cambiando para que veáis los demás tractores. Vamos con el 8R para la tienda. Voy a enganchar el remolque de carga y nos vamos a ir a donde está Javi. Y vamos a ir recogiendo todas esas pajas que ahora en un futuro... Estaba diciendo Mahomo que quería poner cerdo. Y para las vacas también. Meterle la cama de paja para que generen histiércol. Sí, hola Álvaro. Hoy estamos en PC, ¿correcto? Tierra ya dos Javi. Es que claro. Javi, Javi. Ahora... Bueno, Javi Merino y Javi. Ya está. Javi Merino, ¿qué estás haciendo? Porque a ver si que ha entrado la parte esta también aquí, ¿no? Conmigo. ¿Quién hay aquí? Sí. Javi Merino, ¿y tú qué estás haciendo? Vale, Adrien. Dice que Adrien te ha mandado la foto. Cuida, mira. Javi 2.000... El Javi normal está cosechando, ¿no? Con la clave, la avena. Y Javi Merino, ¿qué está haciendo? Lo digo más que otra cosa por organizarnos un poquito, señores. Muchas gracias por ese follow a Berrueta. Bienvenido, Berrueta 719. Muchas gracias por el follow. Se agradece un montonazo, tío. Bienvenido. Espero que disfrutes del directo y pase un buen ratillo por aquí. Llevándome el remolque. Espero que remolque. Mejor puedo hacer el turbo. Ah, estás con Mahomo, ¿no? El remolque de la uva. El reino. No, yo supongo que será. El remolque para llevárselo a la clan, ¿no? Sí, sí, por eso. Vale, vale. Entonces, perfecto, Javi. No, no. Tiene el case con el remolque de la uva. Vale. Ese que lo guarde, que lo cambie por uno de los otros. Ahora, si quieres, Javi, yo cuando recoja los cordones de paja, Javi Merino, cuando recoja los cordones de paja, puedes llevarte tú la trituradora agrícola. Y le vas dando el rastro o lo vas triturando para hacer la capa de mantillo. Y ya, por detrás, ya nos metemos la sembradora y toda la historia. ¿Alguien me recomienda un mapa para el Play 5? Es que yo te lo recomendaría, pero no sé tus gustos. No sé cómo lo quieres. ¿Qué tipo de mapas te gustan? Si con campos grandes, campos pequeños, mapas planos, llanos... Opa, lo pasas ahí. No sé tus gustos, entonces no te puedo decir si... Hay sitio, sí que hay sitio. Si consigue entrar, por supuesto. ¿Qué tal está el TikTok? ¿Copy? Pues bien, habemos 60 y algo personas. Y está bien. Otanilla, en Play, ¿qué mapa tienes? En Play estamos jugando The Hallstream Farc. Que está... Es un mapa muy bonito para que lo jugáis los de consola. The Hallstream Farc. La versión expansión. ¿Vale? Hace poquito ese mapa fue de los primeros que subieron. Y la verdad que muy bien. Pero hace poquito ha recibido una actualización. Y le han añadido un trozo de mapa al que teníamos. ¿Vale? Lo han ampliado. Una expansión, lo han metido. Y se ha quedado muy chulo, ¿eh? Me gustan mapas de montaña y con campos medianos y grandes. Mira, de montaña entonces te gustan como a mí. Que sean irregulares los campos y luego que tengan cuesta y pendientes. Tanto por los caminos como los campos tengas pendientes. Que no son... Que te gustan como a mí entonces. Te voy a recomendar un mapa que te va a molar muchísimo. Te recomiendo Alpenhill o Carintia. Prueba los dos y me dice. Y te link. Están los dos para consola también. Son multiplataformas. Y con campos medianos. A mí grandes, grandes no me gustan, tío. A mí medianito. Prueba Alpenhill y Carintia. Alguien que se les pueda escribir por ahí el nombre. Carintia. Ahí está. Carintia está muy guapo, sí. Lo jugamos nosotros una pasada. Y Alpenhill también está muy guapo, ¿eh? Que también lo he jugado. Creo que son los dos mapas del mismo creador. De hecho. Bueno, yo me estoy yendo por aquí. Y espérate tú porque a lo mejor... Pizaras de PC, Castellanaut. Está muy chulo. Ese no lo he jugado yo, Sarasate. Ese está guay o qué. Estoy viendo porque a lo mejor... Nos podíamos haber venido por aquí, creo yo. Más rápido. Sí. Bueno. ¿Qué pasa si damos aquí marcha atrás y nos metemos por aquí? ¿Por aquí podemos subirnos a la autovía? Creo que no, ¿no? O no, sí. Ya quedamos por aquí. Aquí giramos a la derecha y por aquí nos metemos. Es lo que tiene no saberse el mapa todavía. Ya nos iremos quedando un poco con la copla. Venga, Pistilín. Pruébalo y me cuenta. Tiene campos medianos, grandes y regulares. Por carreteras regulares también. Y es grande. Es que me suena haber escuchado el nombre, pero creo que no lo he jugado nunca. Si no, vaya, me sonaría mal el nombre. Aquí sí que nos vamos a meter por aquí. Giramos. Creo que por aquí tenemos que girar. A ver. Creo que nos tenemos que ir por aquí para abajo. No, no, no. Correcto. Y aquí vamos a ver si nos enganchamos con la autovía. En la rotonda estas tenemos la salida. Y ya llegamos por aquí. Bueno, o aquí en verdad también tenemos... Porque yo creo que los caminos, las carreteras, caminos secundarios estos, se conectan con la autovía principal. Vamos a probar, ¿eh? Y ya pues vamos viendo un poquito más el mapa por esa zona. Que solamente hemos visto de la tienda a lo que viene siendo la granja. Y poquito más. Ninja, ninja, ¿qué hago? ¿Me queda o me voy a TikTok? ¿Lo copias? Si te gusta más Twitch, quédate aquí. Si es que TikTok está tranquilo. A ver, dice Daniel, yo voy contestando en TikTok cuando puedo. Daniel, ¿cómo se llama el mod? De cuando gira, te gira la cámara sola. Vehicle Control Latcon, Daniel. Es el Vehicle Control Latcon. Es un mod que solamente es para PC. Tiene el tutorial en mi canal de YouTube. Sobre el mod ese. Vale, cuidado. Aquí llegamos a un cruce. Vamos a mirar que no vengan coches. Por ahí no viene. Por aquí parece que tampoco. Vamos a pisarle más. ¿Qué mapa es? Y el mapa Pablo ese de Italia Emilia. Solamente es de PC. Italia Emilia. Es el mapa más guapo que hay. Y más currado de Farmicicletro 22. Voy a alquilar una plataforma. ¿Se la va alquilar? Para. Para llevarnos los barriles a la mesa. Ahora voy a comprar barriles en la tienda. Y llevárselos para la bodega. Y con los alquilo, ¿no? Cuando los vaciamos allí, ganas de volver, ¿no? Si. Y si no, hay que descargar la azul. Vale. Vamos a tirar el resto. ¿Cómo cargan los barriles? Los barriles vienen en su ida a un maleiro. Como un turito. Seguen para ahí. Vale, perfecto. Pues ese mapa lo podían sacar para Play. Sí, pues sí. Lo podrían. ¿Con aliste? Sí. ¿Y qué principio de esto? Este mapa es demasiado pesado. Tiene mucho detalle. Muchas cosas como para sacarlo. Para mucho... Está muy cargado. La consola, Ángel no lo puede aguantar este mapa. Por eso es por lo que no está para consola. Javi 203. Necesito un remolque para vaciar la avena, por favor. Mira, por ahí está. Allí está Javi Meri. Ya vine por ahí. Señor Merino. Yo empecé a recoger la paja. Traer ahora la trituradora agrícola, chicos. Uno de los dos. Buenos días, Spike. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? ¿Cogería toda la paja en un viaje, en un porte? Seguramente no. ¿A qué capacidad tenemos? 12% Creo que no. Ahora después lo que vamos a cambiar de trastor voy a coger mi 8R negro. Porque... Ahí sí que veo la capacidad que tiene el remolque y demás. Ahora cuando vayamos para arriba para descargar. La paja, Mahomo, la tendremos que echar en multifluid. No, tenemos pajar. Buenos días, José. Mi bienvenido. ¿Cómo fue el multifluid? No he visto. ¿Qué? Que no he visto ninguno. Ningún de esos, ningún paja. El multifluid de cabeza. Hombre, Gastiano, ¿qué pasa? Bienvenido, hombre. Muy buenos días. Que no me sé aún el mapa. No te preocupes, Merino. Si es que yo también me equivoco. Es lo que pasa cuando empezamos a un mapa nuevo. ¿Cuál da mierda el torito que hay en la tienda? No sirve. ¿Por qué? Comprado uno para dejarlo aquí. Se mueve el sitio y está en llano. Vamos a ver, vamos a una extracción total. Hay que ver ahí desde fuera. El 8R ha trabajado. La verdad es que los neumáticos a estos se les notan mucho, ¿eh? Bastante tracción. ¿Cómo lo lleváis? Bien, Gastiano. No, aquí estamos echando una mañanita en el Italia Emilia. Milla, ¿cómo haces para que con el 8R negro te muestres lo que tú quieras en la pantalla? Pero eso es por el mod, Pablo. Eso es por el que el mod de ese tractor, quien lo hizo, lo hizo muy bien y lo hizo muy compatible con el Interactive Control y con el Dashboard Live. El Dashboard Live lo que hace es que las pantallas de las que tiene el tractor dentro, esto, te dé los datos reales de los aperos que tiene enganchado. Que haya una abonadora, te va a ir diciendo en todo momento la capacidad de la abonadora y conforme vayas gastando te va a ir diciendo lo que le queda, lo que no y todo eso. Que tiene un remolque de carga, pues te va a ir diciendo el llenado, cómo va el llenado. Eso es el mod del tractor, eso es que tú vayas buscando mod, nosotros tenemos ya varios buscados. El 8R tenemos ahí varios que sí que son muy compatibles, están muy bien hechos y tienen lo de la pantalla. Eso es buscar. Pues nada más que por la explicación que le doy a este hombre y me he ganado otra chuchería. Que lo he explicado muy bien. Eso que veis es otro mod. Cuando lo tenemos al 80% de remolque, al 80% de lleno, nos dais aviso. Y después ahora cuando lleguemos al 100% totalmente lleno, nos vuelve a avisar, ya veréis. Ahora hemos tenido que pasar al 80%, mirad. ¿Veis? 84. Ya, cuando lleguemos al 100%, vuelve a pitar. Nos va a quedar aquí baja para otro porte, más o menos calculo yo. Ahora después vamos a coger el 8R negro, ¿vale? Que pone el poder de tracción total. Merino, tienes que entrar a los controles del vehículo de control latcón y asignar una tecla a donde pone bloqueo de tracción total. Y otras dos teclas, una bloqueo de diferencia delantero y otra del trasero. Lleno, lleno, full, ¿ves? 100% lleno, nos vamos. Y ahora para subir para la granja... Supongo que por ahí, para arriba, para allá. Vamos a probar a ver si por ahí podemos subir. O, espérate tú, porque creo que en verdad, como vamos al Multifruit... El Multifruit está aquí, ¿eh? Creo que es mejor por donde hemos venido. Por aquí, por aquí. Y por aquí llegamos antes de esta carretera. Vamos a coger la autovía. Llegamos antes. Uh, Dios mío, esa señal no se puede traspasar. Yo para mí que sí. Qué hostio le he metido. Vamos a quitar tracción total aquí ya, carretera. Le vamos a pisar. ¿A qué hora cortas? Copi, pues como siempre, eso es la una a una y algo. Ya de temporada estás trabajando. Claro que sí, Adam. Después me... Me vuelvo a ver. ¡Perfecto, Pablo! Muchas gracias por haberte pasado este ratito. Que te vale bien el día, tío. El sábado. Vale, aquí tenemos la rotonda. La rotonda la tenemos que pasar también, ¿no? Y ahora es la siguiente a la derecha. FONTI 126 Ninja, me tengo que ir. Venga, FONTI, que vaya bien entonces. Que te vaya bien el sábado. Muy buena, Rodriquin. Muy buenos días. E1 Batallador 24 Como está lloviendo por Zaragoza. Pues por aquí no cae ni gota. A ver, no me asoma ahora, no sé, pero... No estaba el tiempo como para llover, sinceramente. Dudo que esté lloviendo ahora mismo. ¿Te digo lo que me ha pasado, Mikael? No, dímelo, dímelo. Ni las cosas para decir. Te he dicho que el torito de la tienda no andaba, ¿no? Sí. ¿A eléctrico? Sí. Sí. No lo había arrancado. No, que le habían hecho los perromanos. ¿Ya tenías el parking puesto? Sí. Me he peleado con el torito. Aquí se quedaba con la atracción total, porque aquí esto va a pesar de remos que hay que que hay abajo. Yo he hecho el barril de la espalda. No, ¿cómo dejarlo a ver si sube? Y si no, ahora vais a ver cuando activemos la atracción total. ¿Cómo sube? Ah, sí sube. ¿Eh? Ahí ha metido una marcha más cortita, ¿eh? Lo que no sé. Los barriles donde se le meten. Como se nota el neumático ancho. Vaya a ver ahora que vamos a coger el 8R negro. ¿Y dónde se meten los barriles? Pues no sé más o menos. Vamos a coger el otro 8R. Prácticamente este de 2014, pero tiene el mismo motor. La cosa está en que, claro, el otro no tiene neumático tan ancho como este. Entonces vais a ver cómo a lo mejor en las puestas se nos queda un poco más tirado. Ya veremos. Está también ahí, Sandalio. En el enlace tienes que bajar abajo. Por ahí tiene que estar en la página esa. ¿El qué? Sandalio estaba preguntando dónde se descargue el Minerjart Pack. Un poco más para arriba. Para arriba, un poco para arriba. Míratele que tienes que ir por ahí. Que mira, bueno, se lo pago. Buenas, Bailey. Muy buenos días. Viva el campo. Viva el campo. Viva el campo argentino. Grande ahí. Vale, lo que vamos a hacer es dejar por aquí el remolque y vamos a cambiar el trastorno. Y ahora venimos con el otro 8R. A ver si podemos aparcarlo. Espérate que nos hemos metido muy cruzado. Y ahora vamos para acá. En el otro 8R, en el negro no tenemos Contrapezo, tío, me gustaría pillarle un contrapeso Guapo también al otro 8R Vamos, a escarches no tenemos tampoco ¿Qué pasa si pongo aquí una entrada, en la entrada de la granja Con escarches? Antes de llegar a todos Los aperos, ¿dónde meto las escarches? Vamos Te escucho Vamos a poner una aquí Le voy a dar un fregadillo ¿Lo ves Sandalio o no lo ves? Niño, como nuevo Y ahora un poquito al contrapeso ¿Lo has visto ya? Vale, vale, perfecto Ahora también la página Lo que pasa es que está como un poco más escondido Pero está también por ahí ¿Ya está descargando? Perfecto ¿Cómo va a ir los demás? Los dos Javi Creo que siguen cosechando el otro campo El de la ala, el de pulsa Yo voy a terminar de recoger la paja esa Y podéis entrar directamente detrás Con el A ver, los tractores para mí que estaban aquí Sí Puede entrar con la trituradora Buenos días a todos Buenos días, Luigi Bienvenido, hombre ¿Qué pasa? Porque el Neoland y el Kase Están por ahí rulando Los tiene todo Eh, ya estoy Estaba hablando Vale Vale, que te estaba diciendo Lo a las karchas Que le he puesto allí al principio Al entrar a la grana Javi 203 Yo tengo aquí barrila Terminando de cosechar el campo de colza Remolque, por favor ¿Qué va, Luigi? ¿Será por tu zona? De sábado lluvioso ¿Será por tu zona? Porque aquí no está cayendo ni gota Y ponía que llovía toda la noche Y caían 21 litros y medio Y no ha caído ni gota Nada No ha caído nada Aquí no ha caído ni gota, nene Luigi5555 Se está retrasando Pues, me espero que llegue Esperemos que llegue Porque la aceituna Se nos está empezando a arrugar un poquito La aceituna de secano Como no lleva algo ya Como no lleva pronto No va a servir Es una pena Porque este año Tenemos buena cosecha, tío En el secano también Buenos días, Diego ¿Qué pasa? Terminando el cosete del campo De colza Remolque, por favor Eso que te lo alargue ya El Gilmeri Aquí decía esta noche Pero está llegando ahora Pues, a ver, Luigi Porque Por la puta, tío Digo, no sé si es que El tío del tiempo Se ha fumado un petardo Y ha vuelto otra vez Que de vez en cuando Se le va un poco la olla Y pone lo que le da la gana Y luego No es cierta ni una O sea, lo que te digo Pone que a lo mejor Lleve mucho Y luego no llueve nada Va por temporada No sé Restablece el casi Por fin está atascado Javi, activa la atracción total ¿Cómo que está atascado? Espérate Bájate Que me suba yo A ver si lo puedo sacar Bájate A ver que dice Bascalardo En Albacete Pasa lo mismo Tiene que llover Más para que termine Hacer la aceituna En edición ecológica Hasta que empieza La temporada Y no está bien Es lo que pasa, tío Que me comí un muro Bájate del casi A ver que me suba yo A ver ¿Qué ha pasado aquí? A ver ¿Tiene esto activo? Sí que lo tiene todo activado Se desengancha el remorque Javi, vale Es que se ha quedado empanzado ¿Cómo coño está? Merino ¿Cómo coño Al trancar Trastado aquí? ¿Por qué No desengancha el remorque Un segundo? Resaltado ¿Vale? Sí Y se la han Pansado el trastado Se la han Pansado Espérate El eje trasero No lo tenía bloqueado A ver ahora Es que están Las cuatro ruedas al aire Así no hay manera De sacarlo Adrián Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Qué grande Ay, Meri Te voy a dar Merino Permisos para que restablezcas Pero el remorque No lo restablezcas Que perdemos el grano Le voy a dar permiso No está muy lejos Si no está muy lejos Que le pido un tope Con eso A ver Espérate Te digo No está muy lejos Tampoco Que pille Me llego yo En un momento Con el 8R Que lo tenga por aquí Merino Te espera un momento Voy con el 8R Para allá Y probamos A ver si lo podemos sacar Antes de restablecerlo Un segundo Vale, ya sí Vale, por aquí puedo bajar Y llego donde está El perfecto Voy para allá Merino Buenos días, Adrián Grandísimo 8 mesazos aquí Con el Prime Muchísimas gracias Ahí de verdad Arnie Kata Ninja me voy Que tengo que comer Dentro de poco Porque más tarde Tengo partido Vale Kata Pues come bastante Hombre Sandalio HM Dime contraseña Por la de siempre Sandalio La de siempre 1, 3, 4, 5 Oh, quito Esa raíz de ahí De Luigi Muchas gracias Muchas gracias Por esa raíz Por el apoyo A ver Pasamos Este que tiene La rueda Un poquito más Estrecha Que el 8R 2014 Lo que tenemos Que apañales Es un buen contrapeso En el morro Para ganar tracción En el puente delantero Tenemos que meter Un buen contrapeso Que me mato Para, para Sandalio Que me mato Buenos días Albertito Vamos Estoy llegando Merino Ya estamos por aquí Verás como lo sacamos Hombre Que el gistro Sandalio Que pasa Mérate ahí Que te voy a dar En la rueda Gírate para mí Gírate en la dirección Para mí Vamos a activar Tracción total ¿Han visto? Ah, si va a acabar la uve Y sandalio Pues ya dentro Activamos tracción total Bloqueamos diferenciales Pim, pum, pa, pum Vámonos Ahí Ahí está Ya está Perfecto Merino A ver Vamos a desbloquear Los diferenciales Y toda la historia Y me parece que Yo iba A enganchar El El remolque de carga El fail Me parece que vamos Llegando en un momento A la tienda Vamos a mirar Un buen contrapeso Sigo por aquí El resto Donde salgo Vale Salgo bien Perfecto Donde quiero Se ha desactivado A ver Esto, ¿no? Sí Vamos a la tienda Me da ganas de restablecer Para no pegarme el viaje Vamos más rápido Es que tengo que ir allí Tengo que volver a por el remolque Si no voy a atrasar Voy a atrasar a esta gente Que tienen que pasar la trituradora Al 13 Te voy a llevarme la paja rápido Si no vamos a retrasar mucho Joder Es que coño he hecho Le he dado un traje Sin carnet A ver Aquí Ahora sí Bueno, está Sandalio con nosotros Hasta aquí que sí Estaba por ahí Sí Pues Ahora vamos viendo Sandalio Hay que Venga echándote La trituradora Y te vas para el campo El que han El que estoy recogiendo la paja De la avena El 13 Coge la trituradora Un trasto Y te vas para allá Yo voy a comprar contrapeso Me llevo el remolque de carga Y termino de recoger la paja ¿Vale? Que me ha quedado una poquita por allí Contrapeso Vamos a ver Vámonos aquí a los últimos Que teníamos aquí unos muy chulos A ver estos de aquí Estos son dos toneladas Está bastante bien Le metemos uno de estos así Tipo Yondi ¿Qué os parece? Lo que pasa es que no tiene luces Tío O sí Estos son luces O reflectores Esto de aquí creo que son luces Pero estos son reflectores No estoy seguro A ver Vamos a comprar y lo probamos Si no nos gusta Compramos el otro Creo que el otro también estaba muy guapo Tengo las balizas encendidas No Ahora sí Lo que necesitamos por la gran Es una telecópica Que no sé Los barrilandos Se me tienen seguro No todavía Pero Tengo los rotativos Encendidos creo A ver si estoy enciendo las luces ¿Se enciende? Si que se enciende Son luces blancas Lo que pasa es que en verdad No le pega nada Porque lo tenemos en color negro No me he dado cuenta Me gusta más el otro Sinceramente Chicos Me gusta más el de hormigón Y lo vamos a comprar En color hormigón Vamos a hacer el cambio Tío Vamos a hacer el cambio Vamos a quitar este de aquí ¿Cuánto pesaba este de aquí? A ver Dos tonos de la edad y media Mejor todavía Le vamos a poner el logo Yondi Y el color Le podemos meter un color así Un poquito más oscuro O así Tío Negro Hostia Está guapísimo Así también ¿Verdad? Ya está Ya está Lo compramos Especial Especial Lo ve Bien Especial 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 ¿Cómo puedo entrar? Alvaro 20 para Twitch Y te lo cuento Voy a mirar una cosa Porque creo que por la autovía Para la derecha Llegamos antes, ¿no? Quiero llegar Por aquí a la nave Sí, por aquí llegamos antes Seamos por aquí Y por aquí Y no tenemos que hacer Todo el SISAC este Cuesta arriba Entonces vamos a seguir aquí Y cuando lleguemos A la estación de Gálaga Soninera Giramos a la izquierda Vamos por la autovía Tenemos que tener cuidado Con los coches Y el tráfico Pero bueno Cuidado Y el tráfico Vale, pasa el tren Pasamos nosotros ¿Dónde está la gasolinera? Todavía me falta El siguiente desvío Vale, ahora sí Si desinplanamos aquí La gasolinera Cogemos el desvío este Hemos tragado el El pivote este De hormigón reviewed y y Ah, que he bajado ahí para arriba. Creo que voy a ver si lo aparta para dejar mi sitio. Vamos a tracción total, a ver. Estoy en Vilo. ¿Qué tal estás en TikTok? Pásate por el TikTok si quieres. Pásate en un momento y ve aquello como va. Si te quieres quedar un rato en el TikTok, quédate por allí. No habla casi nadie, habla poquita gente. Ahora hay 22 personas. Antes había 60, 70. Había un momento que se animaba un poco, pero otra vez se viene abajo. Quiero que te subas en el New Holland. ¿El New Holland? ¿Y eso? Si. ¿Para qué va lo que es esto? Eso no lo hubiera hecho. A ver. Voy. ¿Dónde está el New Holland? ¿Eh? Creo que es aquí. Si. No, me subí en otra. Ya. ¿El qué? ¿Meter quién te ha rodeado de marcha atrás? Hombre. Estás tirado medio directo, pero bueno, lo has conseguido. Si, medio directo. Y no ha sido venid por aquí, sabes, tirad por aquí para arriba y luego para atrás. Sino estaba aquí metido. Y de aquí al culándose para atrás. Yo qué sé, yo qué sé. Ahora te toca a ti. Si. Eso ha sido sandalio que ha venido con un callandico y te lo han metido. Te viste, te viste. Te viste. Aquí hay algo que así que se vea tío guapo. En la bodega se ve el balón por aquí o algo. Escarría por aquí y se ha ido para abajo. Nada, no. No, acabo de activarlo. Vale. A ver, voy a ver por cierto el tema de la... Pero me voy a venir aquí donde estaba yo, eh. Aquí está mi 8R, yo voy a seguir. Y vamos a mirar a ver la bodega a ver qué tal va. Muy buena, Félix. Hello. Hi. Eh, a ver la bodega. La de tinto, vino tinto. Vale. Había que meterle tanto uva negra como blanca. Te dije que iban a salir bastantes más kilos de uva blanca porque tenemos más viña blanca. Uva blanca. Y los barriles. Y ya va sacando los residuos de la producción de uva y ya botella de vino tinto. Bueno, botella. Tiene el dibujo de un barril. ¿A cómo se vende? Las botellas de vino. ¿A ti ya te sale como que hay esto? Sí, 22 litros de... ¿Y por qué a mí no? No. Porque... No sé. Te tienen que diseminar. Vaya mierda optimización. Vaya. Vaya basura de optimización. Vaya. Es verdad. Esto... Mito. Que le meto yo los barriles. A mí no me lo pone. La plataforma la devuelvo. Hay que regresar conmigo. Ya estoy aquí, ninja. Vale, copy. ¿Estás dando un paseo por allí? ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Tranquila, que sí. ¿Qué pasa, Kevin? Terminator. Kevin, muy buenos días, hombre. Bienvenido. Sandalio H. Ahora le toca a otro. ¿Está petado esto? ¿El qué está petado? Sandalio. Y sí que está petado esto. ¿El qué está petado? Voy a recoger yo la paja. Sandalio al campo de avena. El 13 creo que ya no me acuerdo. Que quedaba una poquita paja. Y... Pasáis la trituradora si queréis meter la securadora. La securadora ya. Voy a volver a entrar que se me ha petado conexión. Ah, vale, que está petado. Sí, claro. Salte y vuelva a entrar. ¿Te gusta ese trastado? Sí que me gusta. Un poco me gusta. A ver. Paso. Como aquí tengo dos 8R. Voy pasando de 8R en 8R. Y porque no hemos metido el de 2009-2011. Si no tendría tres 8R. De diferente año. Diferente... Diferente versión. Pero... No dejan de ser 8R. A ver. Tú ahora que vas para meter la plataforma y pasar. ¿De la quinta rueda? ¿De la quinta rueda? Sí. No sé. Me da un poco de vergüenza hacerlo en directo. Porque se van a reír de mí. No, es que te va más barrido, tío. Por si está claro. No sé. Ya veremos más adelante. Ya veremos más adelante. Tengo que practicar un poco lo que sea. Mejor fe en que va a salvar los proyectos. Sí. Eso es mentira. Eso es mentira cocina. Ahí las carreteras no están hechas para este tipo de atractores tan grandes. Sandalio HM. Mejor Barreiros y luego Ebro y John Deere. Luego Barreiros, Ebro y John Deere. Tengo un problema. A mí se me ha perdido un barrito. ¿Cómo se te va a perder? Sí, como que lo he comprado y me van a perder. Y uno ganó. Sí, como que lo he comprado y me van a perder. Y uno ganó. A ver. ¿Dónde he llegado yo? ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? Que me he perdido ya. Que voy de camino al campo. ¿Dónde estoy? Como lo hacía antiguo. Sí. Si tienes que escoger entre un Fein y un Valtra, ¿qué escojas? Fein. Y si tienes que escoger, hola Javi García, entre un Fein y un Yondi, ¿qué escojas? Yondi. Yo respondo por ti, Yondi. Supuestamente soy yo este. Tenemos que girar a la derecha. Vale, es que tenemos la paja aquí. Me he equivocado. ¿Qué pasa ahí? Javi 203. Estas carreterillas están entretenidas para la cosechadora con el capital que he usado. Vaya que sí, Javi. Y tampoco es que lleve una cosechadora tan grande. Tampoco es que lleve una cosechadora gigantesca. Hemos apañado una cosechadora medianita. Lo que no entiendo es por qué coño se me ha cambiado la pantalla esta. Tengo esta, la de llenado. Tengo esta, la de llenado. Y eso, y la aprovechamos. Pues más adelante ponemos la tristuradora de piedra. Lo tengamos ya bastantillas y hacemos cal y bueno, ya lo tenemos que compras cal. Vamos a activar la transición total. Creo que no la tenía activa, ¿no? Ahora sí. Necesitamos la fábrica de cálculo. La del mapa, la del otro lado. Atocha. Me he descado los perros. Juanpe, muchas gracias por los likes y todo. 10K de la MC. Muchísimas gracias, chicos. Pues 12.000 litros. Bueno, parecía que había... iba a decir, no hemos sacado tantas, pero sí que hemos sacado 13.000 litros que llevamos ya de paz. No está mal. No está mal. Ahí se ven 13.389 litros. Y yo diría que esto ya está ya. Y nada, esta paja es lo mismo para el Multiflui. E1 Batallador24. Yo antes te estaba dando like en TikTok y lo hacía con el auto-clickear. Muchas gracias, Batallador. Aquí dice Pablo, ¿qué farming me recomienda para PC? El último, Pablo, y el más completo es el 22K al que estamos jugando nosotros. Sí, Juan, vamos a ver, me dijiste que primero hay que recoger. Después de recoger, pues ya se coge y se abora, se fertiliza, ¿no? Por aquí hemos pasado antes, ¿no? Voy a abrir el mapa por aquí. Sí, mira por aquí. Sí, me voy aprendiendo los caminos que están en travezas ahí yo. O me espero al 25, lo que tú quieras, Pablo. Lo que tú veas mejor, no sé. Porque si tienes pasta, píllate el 22K y mientras va jugando hasta que llegue el 22K. No me deja otro día en probando conexión malamente con el tiempo este. Vaya por Dios, andalí. Bueno, no pasa nada. Mañana... Bueno, mañana estaremos en The Hall Street Far. Quiero dejar ya por finiquitado The Hall Street Far, eh. Empezar el mapa nuevo para consola. Bueno, el que estoy enganchadísimo a este, tío. El Emilia, el Italia Emilia. Es que está guapísimo el mapa este. Y con los motos metidos, los tractores. Ya por lo menos tengo los motos. Claro, claro. Cuidado ahí, cuidado. El remolque lo trancamos. El 8BR lo saca, vamos. Sin problema. Que ahora habrá que podarlas también. Fumigamos, bampe, podarlas cuando estén con la hoja amarilla. Y luego, antes de que estén de recoger, habrá que hacer la prepoda. Es que yo he visto que están con la uva. Con los rasimillos ya. Se vendí, mía. Se podan cuando tengan la hoja amarilla, sí. Se abonan y se prepodan después. Eso. Pero habrá que abonar dos veces, ¿no? O se abonan solamente una vez. Porque yo tengo entendido que el precisión no afecta a las viñas y los olivos. Entonces se deberían de abonar dos veces. Una la podemos abonar ahora, después de cuando pasemos de día. Porque ahora acabamos de recolectarla. Acabamos de recolectarla. Después del siguiente día, abonamos. Se hará la poda también, lo más seguro. Y luego habrá que abonar cuando pasemos otra vez la prepoda y abonamos. ¿Veis como este le cuesta más? El 8R tiene el mismo motor. También es verdad que no llevamos la tracción total, ¿no? No. 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 Estoy pensando en donde vamos a guardar este pedazo de remolca ahora ¿Te ocupas? Es que el taller de vehículos, allí creo que ya está todo lleno, ¿no? ¿Metiste el remolque el otro Rhinos? Sí, tenemos los dos Rhinos, pues entonces está full lleno, ¿no? Lo tendré que meter aquí, tío, donde está el SIEM, por aquí dentro Vamos para arriba, ¿verdad? Creo que aquí donde están las vacas sueltas también se puede guardar, ¿eh? De hecho creo que lo voy a meter aquí Aquí lo podemos dejar y va a estar bien Tenemos ya que tirar de este tipo de cosas, de este tipo de espacio aquí porque ya lo demás Lo tenemos ya todo full lleno No pasa, de hecho pica mucho desde el espacio, lo han quedado con actos muy bonitos pero no han puesto para matarme totalmente Y campos que son muy blandos Y campos que son muy blandos Aquí cuando podan, después harán y echan el istiércol Pues lo haremos así, Juanpe, hay que comprar un cabo y poner naves para guardar los vehículos Es que el problema es que claro, campos llanos llanos tendríamos que bajarnos lo mejor Por estas zonas de aquí que sí que por aquí está llano Hay que ir al quinto pino ahora No, por eso, de momento nos apañamos, entonces nos vamos a apañar así, chicos De momento nos apañamos y con el espacio que hay ya está Tengo 15.000 litros de barrila Creo que tendrán que comprar una telecopica Bueno, pues se compra ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo vais aquí en el 13 y el 15? ¿Qué me llevo? ¿Qué apero me llevo? Es que no sé qué estáis haciendo los dos, Javi ¿Cómo vais por ahí? Muy buenas, Bogi, bienvenido Buenas, ¿cómo es la página de los mods? Pone exclamación web Ahí, Bogi, exclamación web ¿Cómo vas a estar arando? Yo pasando la trituradora Y arando otro, ¿no? Entonces me llevo la máquina de la piedra, por ejemplo Antes de darle tienen que pasar la trituradora Sí, la trituradora la están pasando y detrás creo que están arando Entonces me llevo yo la máquina de la piedra ¿Que la máquina de la piedra? ¿Dónde está? Por cierto chicos, los dos Javi, no hace falta que os diga que la maquinaria donde se coge Quiero que se vuelva a colocar donde estaba, en el mismo sitio, para que no liguemos nada Creo que la máquina de la piedra está aquí, donde los tractores, aquí abajo Tengo ganas de que cojan la plantadura ¿La quince? Compramos la quince, ¿no? Sí ¿Que te acuerdas que dijimos, compramos la quince? Vamos activar tracción total Pues a ver por qué tengo ganas de que la coja ¿Qué? Porque va a ser una pancha de rey ¿Qué? Para sacarla de donde está Ahí la hemos maniobrando y como podamos ¿Qué cojones pasa, tío? Que me estoy todo el rato enganchando Ah, vale, el contrapeso ahí Javi 203 ¿Qué coño pasa? Tranquilo y no te contestaba Que la entrada de uso Mala no, lo siguiente Ya, es fría Y hemos... Esta es la que hemos cogido para guardar las maquinarias más grandes, ¿sabes? Tú también No, la que hemos cogido no es lo que había Eso, tienes que dejarlo todo bien guardado, ¿eh? ¿Dónde estaba? Hostia, que me he subido aquí en el tejado ¿Qué harás probado con el de quinta rueda para atrás? No Ahora mismo no Aunque a veces se ríen Mejor no Mejor no ¿Qué telescopica te gusta para comprar? La Clown Va La otra es la mejor La otra es la mejor Niña me marcho que voy de cumpleaños de mi padre que cumple 94 años ¡Dios mío! ¿En serio, Dalopi? ¡Madre mía! ¡Felicitalo de mi parte, tío! ¡Qué grande! Ese hombre es un superviviente 24 años ¿Quién quiere llegar a los 94? Pues eso, Dalopi, que va a ser un buen sábado, tío Un saludo y felicita al hombre Me voy donde está Néstor Lo que pasa que me voy a salir por aquí esta vez Vamos a probar a salir por aquí Oh, coge otro tractor Aquí los tienen todos ocupados Tienen el CASI y tienen el NEOLAND ¿Es el NEOLAND? Perdón Venga, vamos a hacer un cambio Coge el NEOLAND Yo estoy llegando a la tienda Coge las plataformas Ya a la granja aquí Ah, me estás llegando a la granja Venga, voy a desenganchar yo aquí la máquina ¿Tú qué te vas? Llego la máquina a la piedra De si engancho aquí la máquina a piedra Hacemos el cambio de tractor Y engancho otra vez la máquina Voy a dejarla En verdad, voy a coger uno De esos retranos más chiquitos Pero es que la cuesta arriba No, no, no Este la sube a 8 No, no, no Me llevo el NEOLAND O el CASI O los 8 OR Los tractores esos Son malos Los hemos comprado para las miñas No, pero digo yo Que los voy a coger por la plataforma Pero es que a este Y sube a 8 la cuesta La del CIZA Vamos a cambiar de trato ¿Dónde está? ¿Aquí en la entrada? Voy para la entrada Estoy aquí arriba Donde está la máquina De la meola Claro, tú sí Yo voy para allá Tengo que pasar por ahí Ah, sí Pero bueno Parece un coche de choque aquí Me espero aquí Hacemos el cambio de trato Pongo aquí ¿Se engancha bien? Se engancha ahí Y ya engancha con esto A ver como subimos Esto es como viene Ah, vale, vale Tantos barriles de esos sin falta Escúchame De Discord nada, Buggy Nada Tío, 8000 Y ya se ha captado 500 Buggy, te digo dónde están ¿Qué dices? Que yo creo que van a hacer falta bastante Este metro y yo, tío Lo almacenamos ahí Que hay un almacen para esto Vale Buggy, vete a mapas Y descargas el Italia Emilia Te va a llevar a la página web Donde yo me lo he descargado Y desde ahí te descargas Todos los que están en Italia Y después Tractores Los tractores, pues los tienen tractores El Yondi no puede aquí La puesta arriba No lo va a poder, estoy segura La avenido 5 Mira, mira, mira Que no puede Cambiamos al tracto de Neuland Lo que pasa es que el Neuland Es un poco mierda para... Plataformas con una porquería por los laterales que llevo Aquí con las puestas te rozan las puestas Si te hay que enganchar Y ahora, ¿compras tú la pelicópica o me gasto yo la pato? Cúmprala tú Si es la... La ISO Más o menos lo sabe tú Ganamos también la Merlo ¿Eh? ¿La Merlo? Eso lo pasa cuando levanta eso ¿Qué pasa? ¡Hostia! Pega arriba, ¿no? ¡Hostia! Que no entre por aquí la máquina esta Con la altura no... Con la altura no... Con la altura no sale Y ahora con la extensión que está para atrás Hombre, mira Dale, perfecto Por ahí no pasa No Por aquí Pásala Yo creo que sí Ahora te lo digo Vamos a probar suerte, chicos Si pasa, si, si, si Muchas gracias Terry94 por ese follow Bienvenido Voy a pisarle Voy a poner la atracción total Voy a poner la atracción total Voy a poner la atracción total Bloqueamos diferenciales Y... Ahí sale el avión Le pega un tiro Ha sollao el techo Ha sollao el techo Ha sollao el techo Ha sollao el techo Ha sollao el techo, pues que la pelen Que fueran hecho la misma baja Terry, ¿qué pasa? ¿Qué tal está? ¿Cómo lleva el sábado? Ok, ¿compro la Merlo? Comprame mejor la Merlo, sí Cómprala tú Me da igual, vamos No, si quieres comprarla, puedes comprarla tú No, chifo Eh... Si me voy por aquí, ¿dónde llego? Es que me tenía que haber bajado por aquí, claro Pero como no he podido... ¿Por aquí puedo llegar aquí? Creo que sí Nunca he cogido este camino Vamos por aquí a ver dónde llegamos Verás tú qué risa Ah, sigue en paso, creo Vamos, vamos, tiro un poco para atrás Está en mitad Si tiro para atrás, no, no Si tiro para atrás, no No quiero pasar por ahí para allá ¿Para allá? ¿Para dónde vas para allá? Tienes que salir por aquí para adelante Me acabo de despertar y ahora voy a jugar un poquito Muy bien Terry Eso es muy buena forma Por aquí Que por aquí para allá no puedo salir No Es que era la misma salida de antes Es que era la misma salida de antes Es que era la misma salida de antes Madre mía La madre que me parió La madre que me parió Entonces tengo que hacer la vuelta Tenía que haber salido por allí Por abajo Por aquí Escúchame, mire, mire, mire Si tiro aquí entre estos dos olivos Y las viñas estas ¿Por ahí pasará? No, la máquina no pasa por ahí Vamos La máquina no va a pasar por ahí Vamos La máquina no va a pasar por ahí Es que salió por la carretera No, es que por la carretera doy una vuelta muy grande Por aquí podré pasar o trancaré la máquina Pasa por el punto de trabajo Vamos a probar A ver si por aquí A ver si tengo tracción total activa No, voy a activarlo Tírale, tírale Tírale Aquí le piso el tope Tira, tira, tira Mira, te voy a sacar Tira por aquí ¿Tu me la vas a sacar? Sí Yo te voy a llevar Yo ya sé No, claro Voy a ponerme bien centrado más o menos Hijo de puta ¿Cómo es que ha pasado para allá, tío? Y para allá no pasa Dale Haz las placas No, no pasa Ahí ha trancado Espérate Me tengo que meter un poco más para la derecha Tiene que pasar Pero pasa justita Pues ahora Dale a la X Haz las placas No, porque entonces se abre No, pero rápido La da rápido Cuando se abra un poquito Tira para adelante se abre Tira para acá Ya está ¿No? No No ¿Qué basura de máquina, chaval? No De máquina no De máquina no De la máquina no 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 el quinta rueda en serio voy a pisar a ver si sale ya no tío no puede ser estaba saliendo ya despliega despliega desplegado pero es que no tengo la tracción total activa otra vez porque no la tengo activa porque cuando pasa de una velocidad se desentira pero si he entrado super lento sale o no voy a poner los chorritos por detrás espérate ahora le piso fuerte venga 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 ahora no ya ha salido ha salido la madre que la parió me ha visto acercándome y dice usted que me revienta coño ella está bien copia y bien como una vaca mira los botones de la derecha son iluminados no si esto de aquí abajo que pasa aquí no tenemos zoom no 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 donde quieres que tire por aquí y por ahí a donde voy no parás no 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 me he volcado de milagro es un milagro de Dios me he volcado vamos a ver señores a izquierda a izquierda en el desvío este vámonos con las pantallas no se ve ninguna mierda se puede play? no play no se puede yo digo una cosa sinceramente cuando llegue el parmi simuleto 25 estoy pensando ya dejar un poco consola atrás directamente hacer solamente partidas de pc porque me lo paso mucho mejor la parte de pc la de consola ella me aburre muchísimo tío mira este es el desvío no? si hay compras de la mercurio perfecto no soy tan cabrón le vamos a aportar rosita hola ninja como se dice el mod de la atracción es el vehicle control at con café hola ninja he vuelto vale pablo bienvenido de nuevo copi dice que malo eres como que malo yo siempre te veo en tiktok y hoy pues me he animado aquí pues muchas gracias Terry por venirte aquí a apoyar aquí mucho mejor a ver el primero bueno está nadando ya ese vamos primero a recoger aquí le he puesto 1500 kilos de contrapiezo atrás a lamerlo vale el máximo que se le puede le encontré que más se le ponga más la podamos cargar me voy a terminar la comiola porque si no se va a llegar la hora de comer y no voy a tener hambre me quedan tres comioles me lo voy a terminar de comer ya ya sabes si está por aquí Adrián que me respondió sobre los mods no lo tengo ni idea pablo no sabría decirte creo que no que es lo que necesitaba de los mods los mods realistas que se lo iba a iba a facilitar el nombre a pasárselo o algo así que es lo que necesitaba de los mods no sé chicos lo único que me gusta de este Neoland es la suspensión que tiene en el puente delantero y toda la suspensión del tractor en general es una pasada los demás tractores no lo tienen y parece por eso se mueve tanto veis las ruedas como hace así se mueve que espectacular tío y ahora las ruedas delanteras mira 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 que suspensión tiene chaval es lo único bueno el tractor está precioso el interior también pero una cosa que es muy importante para mí que me gusta jugar por ahora digo por ahora porque cuando tenga el tracking el E5 no voy a utilizar las funcionalidades del del vehículo control de la cámara la de que pise la marcha atrás y si cambie la cámara atrás pues no la utilizaré ya porque tendré el sensor y demás del tracking lo que pasa del Neoland este es que si piso la marcha atrás tarda en cambiarse veis y si ahora quito la marcha atrás se vuelve a poner delante en los yondis no pasa eso en los yondis piso un poquillo la marcha atrás así y se cambia se queda pisada si ahora le doy pa'lante pues se cambia pa'lante en esta dejas de pisar en Neoland y en el case creo que también no estoy seguro si dejas de pisar la marcha atrás si te cambia pa'lante y eso no me gusta y eso ya con el tracking incluso las partidas de consola pues mira ya cambiare bastante el estilo de juego las de consola no me gustan porque no puedo meter el vehículo de control y todos los demás mods también pero sobre todo por el vehículo que lo veo ya para mí es un mod esencial vale me pasa como el precisión lo tengo que meter en todas las partidas que pueda el problema es que claro en consola no puedo tenerlo pero si hay partidas de PC obligatoriamente el vehículo de control hay que meterlo sí o sí entonces la de consola me va a venir bien lo del tracker porque no puedo meter lo del vehículo de control con el mod al CDPC no puedo meterlo en la partida de multiplataforma pero con el tracker soluciono ya el problema ese de la cámara copy al final has venido aquí a Twitch y al final está terminado de enganchar está terminado por enganchar esto es mejor que TikTok no, está comiendo otra chuchería nos queda el plátano y la cosquilla esta por cierto como tenemos esto de 42 de lleno aquí en esta pantalla sí que la podía cambiar no pero claro como era ahora era aquí no no aquí no por supuesto que no 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 ¡Suscríbete! Me gustaría consultarte una cosa, cuéntame Tururú. ¿Cuál es tu duda o pregunta? Cuéntame. A ver si te podemos ayudar. Vamos a mirar porque la tengo que tener ya casi llena pero no. ¿Qué clase de PC utilizas? ¿Cuál es un PC? Es que no sé decir. Tengo una 3070, tengo un Ryzen 7, 3700X, 32 cuidadas de RAM. Si no entiendes de PC te estoy hablando en chino, pero ahora como te digo yo como tengo el PC. Si te viene aquí a Twitch y pone exclamación PC te aparecen los componentes que tengo en el PC. Pero es que desde TikTok no te puedo ayudar mucho más. No va a entrar toda la piedra que nos queda aquí en el campo por recojar creo yo. Vamos a ver. A ver. ¿Cuánto falta? O igual si eh, con suerte. Igual si. No sé. Gracias a gente. Voy a ver. Vamos ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos enPUTACIC. Vamos a ver. EnPUTACIC. Muy bien. se me va a apagar el monitor un segundo tengo que darle ahora vamos a poner así para ver la capacidad 81% yo creo que sí que entra toda la piedra ya aquí lo que pasa es que ahora tendremos que ir a descargar y después el que hará un merino ahora después vamos a recoger ese campo hola Mochi, ¿qué pasa? bienvenido hombre no es por molestarte porque va a molestar pero podría venirme a tu partida así Mochi Javi203, ¿qué tarea es la siguiente? lo que pasa es que ya sabes, por traerte Javi sembradora a este campo el que tú y yo ya le he quitado la piedra y está listo para sembrar sembradora o plantadora, depende de lo que vayamos a poner pues nos traemos una cosa u otra y rodillo y demás Mochi, estamos en la de PC, hay que descargarse los mods Javi203, pues a ver que se siembra y me pongo a ello la daremos el 93%, vamos a descargarla vamos Mochi, ¿estás por ahí? dime ¿qué sembramos en este campo? yo lo he logrado empezamos poniendo un trigo ¿triquito? pues cógete Javi la sembradora y un trigo el campo que hice trigo y te digo una cosa, en verdad el 16 que está puesto de patatas tendríais que veros, el Merino tenía que haber arao también esto tío el 16 no que no, ¿qué? por la favor de esa cansao 30 qué buen tractor llévasse el mod vaya que sí, cansao yo que sé, pues si quieres, ahora vamos a comprar la jorme y donde la metemos voy a encontrar ambos sitios, ¿no? Javi203, pues ya está, déjalo para los cerdos se recoge venga, dejamos la patata déjalo para los cerdos se recoge, bueno, venga, ya está nos quedamos la patata esa y ya está en floito si, si, pues 8 mañana no, no, espérate, Merino, nos vamos a dejar la patata, no la vamos a dar traeros la sembradura y el rodillo ¿Has visto la almacén de barriles que hubo? no, voy ahora para allá ya lo veo me gustaría cambiar y coger autotracto ahora, el CASI tío, si puede ser el VISA ¿qué? el VISA CASI el tráfico en verdad en el Italia este no molesta nada, está bastante bien VULTREX 75 es más adelante Ninja en cuanto rondan las 3.070 de precio pues no lo sé, VULTREX, yo la compré hace ya 3 años o por ahí por lo menos, yo la compré a la salida, la salida, tendrá 4 años ya la salida y la compré fue salir y comprármela entonces, no sé si el precio ya habrá bajado mucho porque ya con las salidas de la serie 4000 ha bajado mucho de precio muy bueno la salida con la salida es más importante también Pauferrer 8 ¿Puedo entrar? Si Pau, claro que si Si os descargáis los mods y podéis ir, pues mira, perfecto Cansao 30 ¿Cómo va la parienta con la barriga? ¿Cuándo va a salir aquí el vino? Pues muy bien, Cansao Como una mesa camilla hasta allá Como un barco velero Me encanta hacer bromas con la... Con lo de la barra aburrida Es un cabrón ¿Y crees que eres el Farbizón retrocesivo? Te va a ir todo bien en ultra Pues no lo sé, Muitra Yo hasta que no llegue Hasta que no llegue lo pruebe, no se habría decirte En principio los requisitos Cansao 30 ¿Qué te he dicho en el directo? Que te he escuchado Digo nada, no he dicho nada Pero no he dicho ninguna mentira, he dicho la verdad Cansao 30 Prince manifiestate Ella está ahora siendo mandado Cansao 30 Me alegro niña Sí, sí Cansao 30 Me alegro niña Sí, sí Cansao 30 Terminando con lo tuyo En principio los requisitos Que te piden Recomendados para el Farbizón 25 Más o menos son los mismos requisitos que del 22 En principio porque ya sabéis Ya sabemos como se los gastan los de allí Un pelín más Y Cansao Esta misma tarde vamos a ir a Granada A comprar Alquiabi A estas tiendas así Ropilla para la niña Ya tenemos poca Para cuando nazca ¿Dónde has puesto Merino? El case ¿Dónde está? A ver voy a mirar Que me ha dicho Lo he dejado por ahí Aquí está el Masai Ferguson Aquí está el 6M Esto es el toro Ese es el 8R El otro 8R Ah, vale, ya veo el case Viene para mí Espérate, mira Entonces voy a desenganchar la máquina Y te halla va el Neulan ¿Por qué va Merino como un vaquero? Como un vaquero mayor Llega los pelos blancos Me veo Vale, pues es case Toca case Vamos a echar un ratito con el case este ahora Este le pasa como al Neulan, ¿veis? No, no es como los Yondi, tío Le da y no cambia La cámara no se queda pillada Pero bueno Lo que realiza No Si Eso que tiene de realismo Y ahora a lo mejor te está vigilando No, Copi no me está vigilando A lo mejor te está vigilando Y no lo sabes No, no creo ¿Dónde están las semillas? Pues supongo que en el Multifruit Javi, aquí donde estoy yo ¿No vamos? Se supone Si no se lo han llevado Se supone Se supone Ahí la matimos Es que el case suena muy bien, tío Es que lo mejor que el Neulan Escuchad como suena, tío, así ronco Está guapísimo, eh Si, Pito Es el Pito ese que tiene Ni el plazo Es una canción catalana vas a aprender bien. Vaya que si, espera te voy a dar la vuelta aquí porque esta Javi ahí, vayas a hacer bien. Noto como que al case suena muy bien y todo lo que quiera es muy bonito pero como que le falta potencia tío, vamos tiramos lento de los cacharros. Si me voy por aquí para allá me puedo bajar por medio de... A ver. Y tú ha empezado ya para cuando la niña ha empezado ya para el YouTube los dibujos infantiles y eso para salvártelo. Yo no le voy a poner esas mierdas, yo le voy a poner Oliver Belly, los peones, le voy a poner Goku, le pondré Yu-Gi-Oh, los Blay y Blay y luego dibujos Doraemon, los dibujos buenos de antes, no la mierda que hay ahora. Cuando veíamos, veía, yo que sé que más veía, las brujas estas de Dorremich y Guanabichi, que más había, yo que sé, veía bandolero, las gárgolas, cuando llegaban al colegio a las dos estaban las gárgolas, los sinsos por supuesto. Lo de bandolero, lo de bandolero no era tan viejo. Si, ahí era viejecillo, las tres mellizas y la bruja aburrida. Que no, que bandolero me acuerdo yo. Que más, la pajarería de Transilvania con los todos rífidos, que más, que sé, hay una pila de dibujos guapos de antes que eso sí que era... La abeja maya, David el gnomo, Chichot de reboto, yo que sé, hay un montón de dibujos chulos. Le vamos a poner ahora la mierda que hay ahora. Venga, hombre. Yo tengo la máquina de quitar piedra y otro campo para quitársela. Si, pero es que estaba llena, venía a descargar. Si me acercáis un remolque, ¿el rino ese solamente coge uva o le entran también esos chiquitillos? No, yo creo que cogerán más. Si, si le entra piedra, que me lo acerque alguien. Es que el otro campo, en verdad, yo creo que me va a entrar todos aquí, eh. No, yo entra. Más chico. Es más chico y esta entrada entera. Igual, si no, viene. Bueno, si, ya está. Nosotros no trabajáis. Hombre, yo estoy... Es súper raro porque dentro suena como agudo el ruido, como ha chillido el motor, que tal vez está guapo. Pero fijaros desde fuera como suena el tractor. Suena, suena súper ronco el case. Y está guapísimo así el sonido a este ronco. Bandolero, qué pedazo de serie cuando la echaba en Canal Sur. La virgen con la banda. ¿Alguien más allá en el chat tenía el carnet joven de la banda? Tú vos tenías. El carnet de la banda ese. ¿Qué dices? Copi. Ah, niña jugando al Farni. Ahora eso lo veo. Yo también lo tenía. Carnet de la banda, eso era mítico, tío. Tú vos tenías eso. Claro que tenía yo mi carnet de la banda. ¿Acordáis de la banda? Esta es Pau, ¿no? Sí. Pero la banda eso sigue saliendo, ¿no? ¿Cómo va a salir saliendo eso? La banda era en Canal Sur, que estaba... Sí, 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 sí. Felipe, Fernando, la Tuti y la María. Él a los cuatro. Felipe fue el primero en dejar eso. Se fue al tiempo a trabajar en la televisión en el tiempo. A dar la meteorología. Tuti o María ahora también... Influenza y no sé qué también. Yo qué sé. Y el... No, fue Fernando. Felipe no sé dónde se fue. ¿Sabes qué es lo que a mí me gustaba de chico? ¿Qué dices? ¿Candalio? La banda sigue eso y lo quitaron ya, ¿no? ¿Viste cómo sí? Pues los que había en la banda los buenos de antes, pues ya lo quitaron. Y Art Attack, ¿cuándo me llamó Art Attack, tío? Pone Jordi. Y Art Attack sigue también. Pero... No lo han quitado hace poco. Eso ha cambiado todo eso ya es una mierda, seguro. Por la palmera. Dios mío, qué felices los niños haciendo los... Las carreras estas en la banda. El Mejunger Total. Mejunger Total. Las carreras estas de obstáculos que hacían en la banda. Después terminaban primero y segundo. Y los de segundo también llevaban premios. Era más feo el premio, más malo, pero bueno. Que le daban tres tuches. Con tres lápices de colores. Los niños flipando. Y el que llevaba primero un pin. A lo que iba, exactamente. Qué tontísimo. Y con qué poco éramos felices antes, eh. Igual que ahora. Con qué poquito éramos felices antes, eh. Y qué tontos éramos. Y qué felices éramos con nadie menos. Y ahora... Móviles, tablets, PC, sillas gaming, televisiones de plan... Yo qué sé. Pues a mí me gustaban los de pelo picopata. Las comuniones de ahora, como digo yo. El qué? Me gustaba más pelo picopata. Hostia, eso sí que estaba guapo, tío. Los animales. Eso lo veía yo también. Sí, eso lo veía yo por las tardes. Salían por las tardes. Que el otro día... Es que no sé si sigue saliendo. O el otro día vi eso. Hostia, eso lo veía yo de chico. Sí, pelo picopata. Muchísimas gracias, Vila, por esos cuatro mesazos. Por ese pedazo de Prime. Te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. No me gustaban ni un poquito, por que ha dicho lo de pelo picopata. Te dan una extracción total, porque se esta patinando aquí una barbaridad. Ahora ya sí. Ni que no podía alcase el pobre tico. Ahora ya sí. Que pasa Vila? Que tal vamos? Muchísimas gracias. ese prime va para esta tarde la ropilla que le vamos a comprar a la niña todas las suscripciones de esta mañana es para dejarla en el kiavi en la nevada esta tarde y pegar todas de ropa para la niña es más que cambiar lo de las suscripciones quítalo del trastorno y por una foto que ponga todo y pon otro sub para todos y ahora los sagales de 15 años bebiendo litros de cerveza y fumando porro si la verdad que sigue buitre totalmente y asuma eleven lo veía y bueno yo no me gustaban demasiado los dibujos a eso antonio no me suena pero no me acuerdo buenas tardes buenas tardes antonio bienvenido que pasa yo me acuerdo y después cuando empezaba un poquito más de manga manga del de antes vía como se llaman los dibujos estos que eran rina y gaudi la peli roja esta veía también inuyasa la bola de dragonceta o eno goku camas mangas veía tío sandalio hm digimon yugio de los digimon madre mía antonio garcia 85 apurando el sábado mañana se acaba la verdad volvemos al trabajo creo que no me va a hacer falta porque me entra todo merino aquí en la tolva si si javi mete un trigo ahí para comenzar eso vamos a ir a con directo más chico por eso estaría más grande pero no sé si eso es cuanto pusieron los pokémon en los optimales yo no me acuerdo ya de eso barrio sesamo también pero dios los digimon dios que recuerdo yugio también los blais blais esos eran unos dibujos son buenísimos pero yo es que si oma pokemon a mí me ha flipado pero yo he sido más de dígimon casi de pequeño pequeño tío yo con los dígimon sí que flipaba la primera temporada segunda me vi muchas temporadas de y otros que serían pero es que no es solamente de tu pinta o no en la play 1 el dígimon 2003 el dígimon world 2003 ha sido uno de mis juegos favoritos en la play en la play 1 tío que pasada de es que lo digo yo en mis tiempos medio día veía los trotamusicos en mi tiempo veía los trotamusicos no me suena eso tío yo era de dígimon con el agumón greymon metal greymon jajajaja metal greymon igual greymon yo me hice casi todas las devoluciones de todos los dígimon hombre yo he sido un friki de eso que no vea o avena pero un trigo no por si ponemos unas pollas vamos a empezar por un trigo que no tenemos de nada copy manzi carceta dicen por ahí apurando el sol de mañana se acaba la paternidad volvemos el trabajo bueno tonio también a lo mejor de tanta paternidad a lo mejor te aburres y tendrás a lo mejor esta gana de volver no lo que dice no que dice gilipolles no no quiero que me quede mi casa con lo código lioko que es que se metían como en la red que iban a atacar pero muy raro pero yo lo veía también y cuando sacaron los dibujos de las gárgolas las gárgolas en el canal 2 en la 2 cuando veníamos del instituto y de la escuela del colegio ya por el mapa de carintia y me gusta mucho gracias piti crimen me alegro los trotamúsicos la bruja la bruja aburrida ganas pocas sin dar golpe y cobrando dime tú a mí es que depende si te gusta mucho tu trabajo al final lo acaba echando de menos yo no lleno me aburriría sabe de la paternidad está en mi casa aquí tranquilo así vamos directo todos los días aquí 37 horas la jornada de trabajo que he hecho por la hecho aquí y los pokémons también me gustaron muchísimo tío mi primera consola me parece que pillé una game boy color de esa añeja la game boy color de de pila y de segunda mano me parece que me la compraron tengo yo no son mía con el foquemón voy la campo y coló no y la campo y la blanco y negro la póker no tiene la color y la póker que sería la primera una gris que va a pila un y a pila hasta que yo no llegó la s p la game boy está pero la póker la color la van iban a pila aunque sí que había un cacharrigo que tenía la forma de la pila y lo metiera como una pequeña batería y después vino la s p que la s p fue la primera que vino batería después llegó la micro después llegó la de ese la después la 2 de ese la 3 de ese la de la xl que se ha empezado a sacar de ese y yo me gustaba muchísimo los pokémons bueno era los tazos madre mía coleccionando tazos chalo perdido en la game boy esa vamos al lado blanco y negro pero lo cual podía regular el color veía más verde o menos verde mmm yo esa no la tuve yo no es mía es de mi tío sabes que no la vio de cuando era chico y la color la tenía truca yo me quedé la sub yo me quedé con la super nintendo hostia tío yo no yo no yo no soy tan mis padres ambos agarrados tío entonces yo me vi frito para brillar mi primera consola sobremesa que fue la play 1 la play 1 que me la me la regalaron para mi primera comunión me dijeron que hace la comunión yo digo no yo que polla es una mierda me dijeron pues mira si la haces te regalamos la play 1 y digo vale donde hay que firmar y si la primera comunión por los regalos y por la play 1 no por la play 1 fue el mejor regalo pero que chiquillo no ha hecho eso que luego los regalos eran tres tuches de lápices tres despertadores de la moto chopper dos cintas de vídeo un un goldman que no era diman que había ya diman pero los muy agarrados me regalaron un goldman de estos para escuchar música pero con cintas de casete los pedazos de vaca me regalaron un diman con discos vamos a poner musiquilla que se ha cortado tío yo pillé la nintendo track de eso que acabamos de salir si tú llegas a la comunión te regalan en cuatro pasas si la sigues teniendo podías sacar podáis sacar pasta si yo colecciono ahora mismo jastiano de hecho tengo yo soy coleccionista soy coleccionista como se dice cuando tienes no nostálgico así yo estoy coleccionando lo que yo jugué de chico y no pude tener ahora para mí muchas gracias mal pata por ese pedazo de folos bienvenido a la familia grande para mí la mejor consola todos los tiempos ha sido la play 1 con diferencia porque ha sido mi consola de mi infancia y tiene un catálogo increíble y fue la play 1 fue el salto fue la revolución por decirlo así los primeros juegos en 3d guapos ya que llegaron y demás entonces yo estoy coleccionando los juegos de play 1 que antes cuando pequeño pues no me compraban juegos no me compraban los originales yo íbamos a ir a los baratillos al mercadillo y a los a los moretes a los moros como decíamos los negros que estaban el top manta a comprar discos de la play 1 juegos de play 1 a 3 euros y rezando de camino a mi casa porque no estuviera alrededor y sirviera sino en la que llegaba corriendo a probarlo vuelta para atrás otra vez al moro que me lo cambiara por otro que sirviera entonces yo ahora los juegos de la play 1 pues lo estoy coleccionando castiano tengo ya hay un buen catálogo en por eso valen tanto por la gente te compra por nostalgia y tengo juegos de play 1 de 500 y 600 euros y que me he gastado en algún juego 500 euros en un juego un disco y una cara originales y tengo ahí un buen catálogo que tengo mucha pasta metida en coleccionismo tengo la gamecube con un puñado de juegos que yo la gamecube no la tuve pero ya de eso la tengo tengo también la nintendo 64 con algunos juegos el eucarina of time y verdadero y algunos juegos también que valen pasta tengo la gameboy color gameboy la gameboy avan la gameboy avan original no está presentada pero está todo nuevo con todos los papeles y todo original en su caja nueva está recién abierta y ya está entonces no está presentada tengo la sp play 1 play 2 tengo dos play 1 la one y la grande una play 2 play 3 2 play 4 y juego pum yo que sé de algunas de algunas tengo más de otros menos conoce al rival el rival es cool de la play 1 menos viciados nos metimos los colegas no me suena el rival es cool no me suena tío yo mi juego de mi infancia es mi favorito ha sido el tombi 2 y lo tengo ahí y el tombi 2 por ejemplo es un juego también caro que está bastante cotizado pues campo campo 13 listo para sembrar entonces ahora quién está con la sembradora en el 15 cuando termine de sembrar el trigo ese que se venga al 13 que meta otra cosa yo voy a descargar pues yo tengo aquí está javi con la sembradora pues ahora os pasáis a este campo también yo voy a descargar la piedra voy a coger mi 8r gordo o lo tienen ya por ahí lo tiene javi no el de la rueda gigante si cogeré el negro entonces el negro lo tengo yo y ya a ti te gusta el fútbol no yo me quedé en el fifa 2003 para que lo entiendas copy para que tú lo entiendas de pequeño me gustaba pero me gustaba más jugarlo que ver los partidos o entender de fútbol yo me gustaba jugarlo yo juego muchísimo pequeño a fútbol pero lo que te he dicho yo me quedé en el fifa en el fifa 2003 de play 1 ahí me quedé yo era de lucha yo de lucha pues el mitiquísimo el teken 3 el había otro que era así que como era tío tiraba onda el digimon rumble arena de peleas también lo tenía no sé de play 1 tengo un catálogo bastante grande yo tengo la play 4 que no la uso pero me la compré y me costó tanto conseguir que me dejaran comprármela y comprármela que me dara cosa venderla y no la uso y que la podía vender me saco una pata pero me da cosa la play 4 no te dan casi nada ahora mismo por ella yo tengo las dos mía ahí yo es que no las voy a vender porque yo todo eso que tengo lo colecciono lo guardo mía me falta un mod dice boggy que molte falta el monito no lo encuentro sabe por casualidad donde está en el disco en el general métete en el de este general en el canal general el volante es casero es un tromaster este 300 con el aro de un yondi y si lo he adaptado yo con casero con una pieza que he hecho yo que pasa que ha hecho aquí la baja del casi ah que tenais mi tráfego el 8r ahí enganchado la y yo me llevo el casi para acá toma engancha lo de la piedra no 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 estate quieto furgoneta he visto el tráfico en un momento vuelo por aquí yo creo que si no yo tengo la de la furgoneta dicho que se para ahora reviento la furgoneta pueden denme un melón mas te paro o te mato vale me voy a para arriba a a a venga Jatiano muchas gracias por haberte pasado el tiempo que pase un buen sabadete cuando puedas voy a enviarte la sub gratis muchas gracias Copi te sorprendería saber lo que te dan por ella o el tiempo para coleccionistas así que lo sé Diego porque yo he comprado cosas y la he comprado muy cara te estoy diciendo que he comprado un juego de play 1, un juego por 500 pavos que de hecho ya no lo tengo aquí estamos invirtiendo en esto me estoy gastando vuestra suscripción para allá le he dado toma parece niña el panadero con ese classo la verdad que sí que está bastante gracioso el pito del classo del trato S está chulo voy a subir arriba descargo la piedra y vamos a ir guardando el chiringuito porque tengo que ir con la señora a comprar al mercado una comida que tenemos la nevera prácticamente que parece una ruina está vacía es que come mucho yo voy a comer mucho soletex buenas tardes niña tengo unas ganas tremendas de jugar y solo tengo tiempo para currar vaya por dios solete a ver si yo que sé saca hueco es que también el finde tío el finde también te lo pilla el trabajo o que pasa vamos antonio garcio 85 está la nevera temblando no ninja ya a ver si está temblando eso está más tieso que la mohama la máquina de la piedra así que la vamos a guardar pero voy a dejar por aquí el jockey soletex los domingos solo tengo para mí vamos a ver